O como esta skin que tengo puesta Sí, güey Qué bueno que no escucho las canciones Ya nos borrarían el canal si fuera por eso Por tu pinche culpa Está bien cagado el El Team Star siniestro Con el uniforme Está bien curseado Ah, sí que tiene la frente de toda descubierta Tiene una frente de un aeropuerto Sí Vas a usar gorras como Ahora vamos a estrenar la de la gorra Me va presumiendo Corona Sí, güey, yo soy Dios God Bueno, ahí nos dice acorde Si necesitas update, yo creo que le vamos a ir dando de una vez Sí, denle ahorita, denle Aunque tal vez lo mejor sería esperar acorde Para que pueda ganar con la Corona Pues LOL A ver cuánto va a tardar esta fe Luego le robó la Corona a un pobre diablo No, pero déjame No importa que tarde Algunos dicen que Algunos están diciendo que Que Confi está bien asquerosamente malo Malo Ajá, malo Ah, o sea, eh, eh, malo Malo, que es muy malo Desde Azumarri Que no metían uno que estuviera malo Ajá, bueno Leí que lo nerfearon otra vez en la beta Eso, eso dicen Eso dicen A mí no me consta la verdad Yo vi que decían que la beta estaba demasiado fuerte Tú ya ves que siempre llegan tocado de la beta al oficial Al libre, ya público Pues quién sabe El juego tardó en cargar la skin Y mi personaje eran dos martillos flotando en el aire Oye, querés por la Sook Dark Ubi Ya, el nombre del chamaco A ver A ver, no sabía que ya estamos en directo, güey Sí, güey Sí, güey Ya, güey Ay, ¿ya marcaste caída? Sí, ya ¿Qué tiene de especial el bastión brutal? Porque se cae rápido Uy, Sub El Rockyrola se afilió a la caja Es el Rockyrola es por tu Sub Ya catorce meses con los mejores streamers y Nibi Los quiero mucho, chicos Y Nibi ¿Qué es un Nibi? Yo sé que me quieren Sí que me aman ¿Cómo dice el Spider-Man? El Tobi me adora, ¿no? ¿Cómo es? Me, me aman Sí que me aman Sí que me aman, sí Dios mío Yo, Joshua y Dark Ubi están tan orgullosos de mí Que están aplaudiendo en la otra habitación Mientras donan bits Sí que me aman La, 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 la No he encontrado un arma La, 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 la Yo encontré un arma Yo tengo munición pero no arma Yo tampoco Vamos a ver Dice Martes Martes dice Se siente bien raro que ver el Fortnite con buena calidad cuando te costuras a cuerno en Switch Si, ya 13 meses Gracias Shadon por la Zook Gracias Gracias Shadon Gracias Sí Güey, no, no mames, no mames, no mames Voy a empezar tan mal No mames Ay, ¿en serio que ya te mataron? Ya me mató esa pendeja skin de ahí, güey Ay, voy a tener que campear un poco Güey, me agarró cuando apenas estaba agarrando arma ¿Dónde es como duran? Parece una Gatubel, algo así Esto va a estar Es que hay mucha gente Por eso yo quería caer ahí Me encanta A ver, tu tarjeta está ahí Y mi oro Esa es la misma Ella por la que me mató Ya perdí, men Ajá ¡Ah, un Spider-Man! ¡Estoy rodeado! Ya, ya se acabó esto Güey, es que no, no podía, güey No sabía que... Ay, no me imaginaba Pendejos no duran nada Todo listo No, me debe de esperar más Me ganó un pinche jugador de play Me ganó un pipero Sí, güey, tiene un aim assist Cómo no, güey Un pipero, Dios mío Pinches palabras que usan para insultarse Sí, güey Como Mogul ¿Como qué? Como Mogul ¿Qué se hizo? Mogul, dice de Harry Potter Los Moguls, dice A ver, Nibia Esto va a ir de más fecundable Ah, no tengo bailes chidos aquí Equipados Sí, fecundable Güey, a ver, esta skin Mira Mira el abdomen Estoy esperando que le crezcan los pelitos Para morderlos Uy Sí, güey Gracias por ti Me gusta mucho que este skin viene con un Como con un dragoncito en la espalda Como mochila Cada vez que haces una kill Él Como que reacciona Y como que lanza un poquito de fuego Está bien bonito Y mañana va a ser el episodio de la playa Rotsi Que no te impacientes Dios mío ¿Qué tienen ahorita todos? Dices Tomix por tu sub No te quejes Saludos a todos Al Pepe A Peter Panta Acorde Axon y Alverde Alverde Ese Al individuo Aunque así se siente Luigi Y al verde Me acuerdo mucho que los juegos De Mario y Luigi Decían Mario Y el de verde Sí No tenían bien maltratado Al pobre Luigi Ay, Dios ¿Qué pasó, Peter? ¿Esquilicho? Me cagan no encontrar Este Cums Este Como primer objeto Yo peorizo primero un arma Y luego ya cuando Ah, ya tengo cum ¿Cómo tienes, güey? Ay, sí, está actualizado No, espero que este objeto tarde Hijo de puta Deja de robarme las kills ¿Yo qué? ¿Yo no he hecho nada? Hijo de puta Me robó la kill Voy para allá Chaquetín Ya lo maté Voy para allá Chaquetín Un NPC de mierda Dios mío Qué perra De mierda Perra de mierda Te vamos a coger Te vamos a coger Mira, esta es una perra De mierda Mira cómo me la cojo No voy a matar, Nidin No, ya Por poco, pero no Ay, voy para allá Ay, Dios mío No te preocupes Tranquilo Ay, güey, fuerte Que va a tardar mucho La actualización 49 minutos 48 Verga Ay, no hay pedo Es extensible Así que hay tiempo El directo se acaba Cuando pierde una partida Ya lo hubiéramos cortado ¿No? Ay, chales Y el título entonces Es incorrecto Ven acá, PG Toma Tenemos que hacer ¿Qué? Pues gracias, güey Solo me hace falta uno Yo estoy basado Mira, mira, mira Pues sí, güey Ya tengo como Más de un mes Sin fornicar también LOL Oye, viene alguien No tengo suficientes balas Yo sí Son dos Son base dos Ya se están penetrando Entre ellos Somos diez A ver Conmigo menos Somos diez Otro ¿Cómo? Vamos a ver una escopeta ¿Están fornicando, hijos? Sí Hay que estar una perra Mira, mira Mira como la mato Ahí es un pícoro Un pícoro Cuidado, cuidado Ayuda, ayuda, ayuda Casi la mato No, gracias a tú No mames Ay, Dios Gracias, Never Gracias a ti Nosotros también te queremos Gracias, Never Por la Suc Quedaste treinta y uno Quedaste Ay, Dios Ok, ya no caigamos Tan al inicio Estos güeyes Es para el Nivy Pinche snoof De hecho, así a lo matan primero Es que el Nivy se fue a pelear solo, güey Contra dos Es que es divertido A ver, ya Ya abrí el Ya compré el pase Después, ¿qué se hace? Ese caca Ese pico hijo de perra Hizo tibagging Donde me morí Dios mío Uy Qué bueno, humillado Güey, ahora cada vez que veo Alguien con skin de pico Lo voy a priorizar a él Ah, yo quería comprar pico Porque puede que un día de estos Sea esa misma persona ¿Qué pedo? Hay tres nivel dos Y lo están ignorando Yo lo harí ¿Estás jugando tú también, Pepe? Pintosa Sí Mi güey Compré el pase y todo Pasa, Paneo Ay, este tipo tiene la skin Esta que tanto me gusta Voy a tener que arrancar unos cuantos pelitos A esta skin para ponerme más habilidoso Qué lástima que esta es de pase Recuerden, chat Mientras más inseminable sea la skin Más habilidoso se vuelve el jugador Chale, güey Estoy como la La publicación esa del vato Que Está su bebé dormido Su esposa dormida Y como que va a jugar al play Por fin Pero se tiene una pinche actualización Como de dos horas Ay, chale Así de estoy yo con el camino dormido En mi pinche actualización De 45 minutos Me acorda Sí Ah, llega el 10% en la Pokedex Vamos a ver Voy a caer Ya Puedo, claro De observar Creo Creo que puedes observar A Pepaumos le gusta ver Sí, güey, ¿a ti no? A mí sí Vive el boyerismo ¿Qué? Lo malo es cuando Te estornudas Y se dan cuenta De que estás ahí Sí, güey Pero disimuladamente Dices ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo unirme? Me siento muy solo Ok, pistola Desde el inicio Bien Kumb desde el inicio Son unos hijos de perra Los que no tienen Kumbita ¿Tienes Kumb? No No Me río Chico ¿Entonces por qué no te pones La skin de la gata Para que juegues mejor? Es cierto Voy a contratar a Johnny Que siempre es bueno Ah, ¿la vas a contratar tú? Está bien, dale Hazlo tú mejor Te di dinero Ah, mira Aquí hay escudo Oh, mira Toma A ver No, si me lo tomo yo ¿Pero dónde está la gente? Dios mío Quiero matar Quiero demostrar Que los videojuegos Quiero demostrar Que los videojuegos Se me hacen violento Que lisa te putin Aquí hay gente Vamos a tener cuidado Muerta ¿Dónde están? ¿En qué piso? Aquí, hasta abajo Ok, voy para allá Nube del Cancún Ay, qué bueno Que volvió esa Me gustaba Mitachi Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Esto me lo llevo A ver Vamos a organizar Listo Necesito una pasiva ¿Una activa? Una habilidad ¿Una activa? Es a hueso Me gusta Nube es pasiva Pues sí, güey Me gusta que me dominen Como Edgeworth Lol ¿Qué harías si Edgeworth Fuera tu papá? Le pediría que me comparta De su conocimiento Hay gente aquí Vamos para allá Ay, güey No estás solo Déjalo, güey ¿Y por qué? Si ya me veje a dos, güey Porque son bots No, yo soy pro La morra esta La Hell Si es del club De Los cazavampiros, ¿no? Sí Ya me veje a dos, papá Muerta Ay, Dios mío Un puto barco, ¿no? Y era pobre, además Ay, mejor todavía Vamos a ver Conquistando bandera, ¿eh? Me voy a quedar con tu oro, Peter ¿Cuál español? No Porque no eres mexicano No tienes derecho a quedarte con el oro de los demás Y ni siquiera eres de México Espera, que hay alguien Por eso Porque no eres de México, güey Listo, muerto Me quedé con su oro Y con su refresco Johnny Johnny Ven aquí No sé qué estés haciendo Johnny 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 Yola A ver, Peter Dame el oro Puta madre Te lo quedaste ahí arriba Quiero esto Quiero esto aquí yo Ya estoy full Así que Azul, ¿verdad? Sí, igual tengo uno Ah Tengo spray Vamos a tomar el spray Mejor en vez de esto Y tomamos la pista Y si compraras comida hecha ¿Y qué tal si matara al inspector Archundia? Eres un putillo, sis Unos bits A ver, para empezar Nibipan no acepta ser furro Pero bien que juega con la skin de la gata Segundo es más divertido verlos en directo Tercero precio Presión Presión Tercero Jaja Tienes un Nibipi en la cabeza En el cuello Tienes un Nibipi en el cuello Yo no chupo pitos Pero mira, 20 dólares Son 20 dólares Hay una playera que la venden Hay una playera que dice esa Calleta ¡Oh sí! Raro, Peter Tienes un Nibipi en el cuello Nibipi en el cuello Tienes un Nibipi en el cuello Vissacrest se filió a metaphor Not me a eso El verde El de verde, sí. Listo, subimos historia del VIP en general. Ahora, ¿qué dijiste, amigo gordo? Y no sé por qué. Actualización. Estaba conduciendo y me acordé de la serie coreana esa de mierda de los zombies. Hay una escena en la que tienen hambre porque, no mames, tienen dos días ya encerrados en la escuela sin comer nada. O un día y medio. Y encuentran un chocolate. Cada uno de los que quedan vivos le da una mordida al chocolate. Queda como que una cuarta parte y el personaje que es gordo se come todo eso cuando había otro que no había comido. Y es como de, ajá, tenía que ser el gordo, ¿verdad? Porque su personalidad se va sin comer. Sí, güey, como yo. Vejé como un chingo, güey. Güey, yo se me levantaba queriendo chilaquiles y ya no había porque fanta se los había acabado todos. Sí, güey. Sí, el fanta fue el que se cambió todos los gancitos. Es que yo no soy, yo no soy yo cuando tengo hambre. Se esclavo de sus impulsos. Por sí, tulón. Yo también. El otro día yo acompañé a mi hermana a una boutique a comprarse unos zapatos y oigo que esa canción está sonando y yo de, ¡Uy, la canción del Fortnite! ¡Uy, la del Fortnite! Ajá, es popular en Francia, más que nada, creo. Es que a veces sacan cosas específicas de un país, como aquel chapulín colorado, como que así, pero... Ya tengo pronóstico. ¿Por qué? ¿Por no? La siguiente tormenta se cierra allí. Sí, Latinoamérica, váyalo. Pero ya sé que para Brasil, chapulín todo es religión. Sí, como para los Simpsons y los argentinos. O nosotros mal con el del medio, Dragon Ball. Sí. De hecho, México creo que ni siquiera está en el top 5 de los países latinos que más ven Dragon Ball. Sí, creo que sí lo está. Déjame ver. Creo que el primero era... No, 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 yo no disparé nada. Seguro fue la Johnny. Tanto así que la película de... Sí, tenemos contrato. Ah, mira, sí, sí, sí. Ahí están los patas. Grieta, grieta, grieta. Cuidado con el... Cuidado con el Deadpool. Puta madre, en el salto me agarró. Johnny, curame. Güey, ¿sí te mató? Pero sí, la pinche película de Broly recaudó más aquí en México que en el propio Japón. No, mira, este... México es el 14. El primero es Bolivia, Perú, Nicaragua, Ecuador, Salvador, Reunión, Paraguay, Honduras, Guatemala y Panamá. Ok. Y el país de Latinoamérica que más consume H es Chile. Ah, sí lo escribo. Sí. Después Colombia, México, Venezuela y Argentina. Hicieron un artículo que decían, las prefieren dibujadas. Pero eso, ¿cómo es por porcentajes, acorde o cómo? No sé, güey. Porque obviamente México tiene más gente que esos países. Pues sí, eso es cierto. Así que no sé cómo lo habrán dicho. Yo quería leer el artículo completo y me da flojera. Pues sí. Aparte, pues también hay que considerar la programación, ¿no? Dicen que Peter está muteado. Que Peter no se escuche. No mames. Ahí está. Ya vi qué pasó. Es este. Es de que mutee el OBS. No sé por qué se muteó el OBS. No tengo idea. Bueno, dije que Nibi está usando la morra que tiene la erección. Cada vez que hago una kill hago ese DAP. Para que se arrepientan de jugar. Ah, puta madre. Ya creo que ya sé por qué te muteaste. ¿Qué pasó? Bueno, ya te digo. Ay, Dios. Es que tú estás muteando el OBS, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tú lo estás muteando o qué? No, es que pasó. Es que ayer, ves que pues como está mi familia, eso tengo un botón de acceso rápido al muteo. Ajá. Y ayer como estaba ahí streameando yo, pues lo programé para... Pues no se vaya a hacer, que se escuche algo y creo que se me olvidó quitarlo. Creo que lo activas con el botón de la rueda de la ratona. Es que no sabía si se iba a quedar o no y dije, acuérdame de que lo quita y no me acuerde. Ay, sí. Me lo estás quitando, güey. Ay, Dios mío. Cada vez que marque un lugar me voy a estar muteando, men. Se puede quitar fácil, pero aquí ya empezamos. No, pues no, banda, no, no, no. No, 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 no. Se les pasa por forniteros, la verdad. Qué bueno. Qué asco, Pepe, no le digas niño caspa al Camilo. Te va a matar. Niño caspa. Te dijiste niño caspa. Nací con un chingo de pelo, pues, es el niño caspa. El niño pelo, güey. Este güey. Este güey. ¿Qué tiene? Ay, Dios. El Pepe tiene envidia, acorde. Sí, porque no tiene pelo, güey. Le voy a robar el pelo al niño. Tú, el del niño caspa. Pero Pepe no tiene pelo. O sí tiene. No, la verdad, la verdad es que lo disfrute el niñito porque se va a quedar calvo a los 18. Pero doctor, yo soy el niño caspa. A los 13. Y luego le van a decir, tienes que madurar, madurar. Tengo 13 años y ya está todo pelón acá. Es más, ya te reaccioné con un niño caspa en las fotos. No, cabota. Voy por ti, lagarto. Ya maté a este güey, así que gracias por nada. Gente, entren al VIP y ponganle reacciones enojadas al Pepe. Ah, me tiraron. Ay, qué pedo. ¿Pero dónde estás? Atrás de Nibie. Ya me van a matar. Yo te salvaré, Fantín. Ay, me morí. Pendejos, güey. Ya no duran nada, pinches pecoses. Ey, pinche Peter. Me chupa el talento y la pija. Bueno, voy a aprovechar que estoy muerto para quitarte el muteado, Peter. Eh, no creo que vaya a funcionar mientras yo esté en directo. Voy a tener que quitarlo manualmente yo ahorita. Hay gente aquí caminando mucho. Ok, corre. Quinto hechizado. Quinto hechizado. ¿Qué es esa mamada? Usted se acorde, güey. Quinto hechizado. Oye, PG, tengo Coombs. ¿Eh? ¿Para mí? Gracias, gracias al Bux. Gracias, Peter. Un momento, yo. Hay mucha gente aquí todavía. Sí, hay mucha gente. Exacto, mira lo que dice Darkyubi. Saquen al Pepe del grupo. Van a pensar que nos juntamos con él. Sí, güey. Me falta munición de escopeta. Un dron. Nos están viendo con el dron, men. Sí. Ahí está la casita. Está el controlador. Ah, no, es una venda. Es una venda. Ale, me acordé en la universidad una vez que estábamos en una conferencia y unos morros que estaban sentados junto a mí estaban haciendo un chingo de ruido. Vieron favosos a la verga. Y todo el mundo los volteaba a ver y yo andaba sudando a la verga porque me quedé chale. Van a pensar que me junto con él, que vengo con ellos. LOL. Yo vengo sola. Lo bueno es que estando muerto sigo haciendo misión. Aquí detrás viene alguien. Eso veo, pero... Pero no aparecen los cabrones. Nomás están... Aquí está uno. ¡No mames! Tenía pistola morada. Gracias, Phil, por los bits. Y sí, Phil, es demasiado lascivo. Quedaron 26 pichos, mames. De verdad, regresar a la sala y aprovechar para... Sí, regresar a la sala. A ver, ¿cómo hago eso? ¿Cómo quito eso del muteo? Métate la ruedita. ¿Lo tienes en inglés o en español? Español. Busca los atajos de teclado. ¿Tienes acceso rápido? Sí, tienes acceso rápido. Ajá. Busca... Creo que es la fuente de micrófono. Entrada de micrófono, entrada de algo así. El micrófono, búscalo. Sources... Me hicieron una comisión bien chida. Sin yo pedirle. Sí, ya las removí. Listo. Ok. Déjame cambio. Me hicieron una comisión bien chida. Un Japo que hizo un fanart de Colagrito. ¿Ves que este año es el año del conejo? Ajá. Sí. ¿Ves que Colagrito evoluciona en Wigglytuff? Digo, que Jigglypuff evoluciona en Wigglytuff y Wigglytuff es básicamente un conejo. Si lo pienso de uno, sí. ¿Ves que está esa masa que a los japoneses les encanta, que es como una masa dulce que martillean? Ajá. Que con eso hacen el dango. Híjole. ¿Cuántos de Monster Hunter? Hay una... Hay un dibujo de Colagrito en Año Nuevo comiéndose masa de esa. Pero ¿qué pasa? Que la masa está como que de color blanco. Y por la forma en la que la dibujó parece que se está tragando un esperma. O como de Wigglytuff, la está mamando con hambre. Como dice la cámara. Dios mío. ¿Para eso? Banda. Banda. Ya Mutena al verde se pasa de furro. Ay, sí, Rúniculos, gracias. Mira, lo peor de caso es que solo lo estás alimentando al donarle, men. Y no me refiero a alimentarlo literalmente, sino figurativa. De que va a seguir de furro si le siguen donando por eso. Dice Adrián, estoy comiendo. Pues sí, güey, Colagrito también. ¿Por qué te dicen el verde ahora? Porque me están excluyendo. Que no es otra cosa. No significa nada más. Nosotros y el verde. El latín verde. Pero sí, güey, luego les voy a pasarte ese dibujo. Está bien chido. Es porque soy verde, ¿cierto? Ah, ya regresé, es que estaba viendo lo del último fandom del fin. Qué bueno que te fuiste, Pepe. Qué bueno que te fuiste. Sí, leí, sí, hicieron otro fandom. Y sí, vi los comentarios de que Nibia andaba masturbándose con furros. Pero está bien, la verdad es que siempre y cuando seas de su propiedad la cabra, puede hacer lo que quiera con ella. Mi cabra no quería arrancar y tuve que darle 18 balazos. Balazos, sí. Ah, por si ven que estoy marcando, es porque yo sí tengo mi botón ahí, pues con eso me muteo. Ya les digo, vamos, ya. Güey, me he estado dando como eso, ¿no? Tengo el implante y me da cosa rascarme porque se siente el palito y da cosa. ¿Y qué tal? Sí, güey, se siente el palito en la piel, se siente bien raro. Y me da cosa rascarme fuerte porque siento que lo voy a romper. El subdérmico, el subdérmico, ¿verdad? El implante, el palito ese, pues sí. ¿Puede ser el subdérmico? Ajá. Así que si es el D.U. yo, güey. No mames. Y sí, da cosa rascarse porque se siente... A ver, ¿a dónde? ¿Quién marcó o qué? Yo marqué. Yo marco sin querer cuando me muteo, no escuché al morado. Pero es que no sé cuál eres tú. El morado. Relax, son. La mamá con hambre. Sí, mamá con hambre, güey. Luego les paso el dibujo para que lo aprecien. Necesito buscarme uno de esos mouse que tienen teclados, botones al lado. Son muy cómodos. Acaba de comentar un güey que qué pinche rara se ve Jinx con el sable del Doom Slayer. Apenas me di cuenta que es lo que traía equipado. Sí, sí lo leí. Es que tú eres de random, ¿no? Es que yo traigo random. Ve, nada más tengo marcados favoritas las cosas. Y las favoritas las llevo random. El sable del Doom Slayer. Trabadas, güey. Las trenzas de la Jinx, todas trabadas. El sable del Doom Slayer está bien chido. Tiene nombre esa madre, ¿no? Sí, güey. Lore, güey. Claro que sí, güey. Puro lore. Ya tengo refresco para cuando nos juntemos. ¡Güey! ¡Me caga esta escopeta! ¡No se le puede pelear a nadie con esta mierda! ¿Cuál? No me digas que está pesada. Camilo está dormido. Sí, la pesada. Bueno, puro manco, güey. Es que lichu. Tú viste el otro día que yo sí sé usarla bien. La escopeta. Estoy a tres de vida. ¡Me cago! ¿Cómo me hago para sobrevivir? ¿Dónde vas? ¡Ay, un cabrón, eh! Ya sé. Te voy a acompañar. Los estoy buscando. Déjame ir bajando porque estoy en un edificio encima. Aquí hay dos chaquetos. Chaquetines. Chaquetines. A ver, espera. Deja que se maten. ¡Ay, Dios mío! Te van a matar, güey. No, güey. Son dos, pero yo puedo. ¿Estás bien ahí, Peter? Ya los maté a los dos. Te digo, güey, yo puedo, coño. Bien. Me estoy curando con una fogata. Es mejor que no. Yo me tengo que... Yo todavía me tengo que acostumbrar al mouse. Luego... Dices, güey, ¿cómo no jugué con mouse antes? Sí, ya sé. Me suele pasar mucho, pero como... Tengo todo mi... Mi época de Fortnite ha sido en... ¡Gato! Deja de arañarme. Amplificador de pistola. Guerra de los farabuzos. Deja de guerra de los farabuzos. ¡No tengo nada! ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ven, júntese. Tengo refresco. Vengan para acá. Espérate, que tengo que curarme primero la pinche barra de... Ah, mira aquí el coco. Vengan. Listo. Ya, no chinguen. Peter, ten. Peter. Sin llorar. Lanzaron... ¡Vámonos de aquí! Lanzaron... Grimur, se está quemando la casa. Son las luces del norte, Nibi. Hay un chaquetero cerca y no tengo balas. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es este de aquí. A ver. Oye, a ti te conozco. Tú eres la que estaba a punto de matarme. Sí. Y está bien bueno. Oye, yo te conozco. ¿Dónde está? Ya la vi. Voy para allá. Aquí hay otro güey. Tiro. Espera, ya casi mato al que mató a Fanta. Aquí hay uno que me va a rematar. Aquí. Aquí lo marqué. Aquí lo marqué. ¡No mames! Pendejos, en serio. Creo que ya valió verga. Hay uno arriba. Ya. Sí, me escopeteo bien. Pendejos, en serio. Güey, en serio. Ay, no, nada. Pero ven, Pepe. Juega tú. A ver, juega tú. Güey, con ustedes nunca. Primero con random. ¿Todo listo? Todo listo. No avanzo el pase con ustedes, güey. Ni siento acabarlo, así que... Sí, güey. Sí, güey. Él es nivel 1. Te queda un mes. Ajá. Coño, casi mato a esa pendeja. Y lo primero que veo es un güey pelón. Ok. Ah, es el del Team Star. Dale, porque todos son calvos ahora. No, Pepe. No, güey. Sí, güey. Que haya tantos pelones en Pokémon, güey. Es inclusión forzada, güey. A mí me agrada porque no me siento solo. No, güey. Es inclusión forzada, güey. Todo el mundo sabe que en el mundo no hay pelones. Pues no, güey. Soy un mito. Sí, güey. Yo soy un mito, güey. La leyenda eres. Sí. I tip my hat. One legend to another. Another. Voy a pasar en Discord el dibujo ese que les dije de ColaGrito, para que la gente del Discord lo vea. Está ahí. A ver. El verde. A ver, VIP general. ¿Por qué se me pone lento el Discord en el celular? El celular está bien bugueado. Está bien feo el celular, el Discord. Ay. Sí, está horrible, sí. Esperen, no he caído porque tengo que pasarles el dibujo. Esto es más importante que la partida. Ya me voy a aguantar, ya me voy a aguantar. Me avienten, güey. Listo, ya se los pase. Disfrútenlo. ¿Dónde están cayendo? Aquí, ok. Ah, bahía burbujeante. Me gusta mucho esa zona. Bahía burbujeante. Qué bien, qué bien. Ahí se mata bien chido porque hay de dónde esconderse. Hay cobertura. Hay muchos minitanques de bofetada. Mucha otra hija. De hecho, sí. Hay una... No, sí. Depende de dónde empiece. No, era una afirmación. No, una... Hay mucho trejar ahorita, estoy viendo. Y me gusta mucho que está la... La bandera ahí en medio del puente. Hay gente que lo intenta conquistar desde el inicio y se mueren fácil. Por pendejo, güey. Sí, no se debe conquistar bandera desde el inicio. ¿Cómo no, güey? Lo voy a hacer. No puedes... No puedes conquistar algo que ya está muerto. A menos claro que sea... Ay, mira, un cofre de estos mamones. Vamos a tragarnos esto. La, 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 la bebida, vaya. Trágate esto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Munición. Cómete esta barra de proteína. Tengo una escopeta decente. Ay, hay un pinche drone aquí, güey. ¿Dónde están? Cheque... Ay, está bien lejos. Me voy a ir yendo. I'm gonna go in, go. Necesito armas chidas. Ya maté a uno. Con la misma skin que tenía Fanta el hace rato. ¿Qué hacemos en Monster Hunter? Ahora. Creo que soy Dios. Dios. Yo necesito otra arma. Solo tengo la escopeta tronadora, que es la peor. Yo solo tengo su fusil de cargador doble dorado. Yo solamente tengo mi set lleno. Yo solo quiero pegar en la radio. Para ganar mi primer millón. A ver, a ver, a ver. De tu calidad. Sí. Ah, mira, aquí hay una hielera. No, 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 interesante. Ya supieron que quieren gentrificar mi barrio. Está bien, güey. Sí, güey. Así vas a ser mejor, güey. Bueno, solo porque aquí vive cerca el marquito Toys, güey. Movimiento héroe. Cuando se rompe tu escudo, regeneras vida brevemente. Está bien, tengo el escudo. Ja, cuánto tiene que leer las habilidades para saber qué hacen. Ja, ja. Me río. Ah, igual ahora me tiran nuevas. No te voy a mentir. Estoy en nivel 70 de puro matar pollos en un lobby. Lol. Comprensible, la verdad. Es que me he encontrado muchos juegos que me han gustado y no le he dado tiempo al Fortnite. Comprensible. ¿Quién juega Fortnite en pleno 2023? Sí, güey. La neta. Ok, Peter conquistó bandera, pero se quedó con el oro, el cabrón, Dios mío. ¿Qué? ¿No quieren romper esta madre? Ah, no, ya tienen mi escudo. Vamos a ver este rojo, azul. Acá abajo hay un güey. No, tenemos otra visión. Nice. Acá abajo hay un güey. Ya, güey. Aquí está el otro. ¿Se quedó FK, acaso? No. Me queda con su oro. ¿Esto era mío? Eso me dolió demasiado. Te bendigo, Chueca, el barbero. Ya estoy full de oro. Ok, es mío. Yo tengo mil y algo. Escopeta, pistola táctica, ok. Ustedes, peces gordos, ya tienen todo su oro. Ahora es mío. ¿Neevil, necesitas vida? No. Social. Ah, espera, puedo hacer eso. Eh, sí, de hecho, sí. Bueno, esa no importa realmente. Esa no importa, sí. Cuando les escriba, no me importa. Hoy vi dos morras que se me hicieron bonitas, pero como soy tímido, hubo... No, 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 no. Es que moviste la colita, güey. Fantaste, güey. La neta sí hubo una que dije, coño, qué bonita. ¿Qué hubieras dicho? ¿No les pasa que a veces estar en el transporte público, a Peter, a Nivy no, porque no va en transporte público? Y Nivy es rico y no usa coche, güey. Y dices, esa morra está bonita, nunca te animas, y ahí se te va, güey. Ahí siempre pasa, güey. Siempre pasa. El escopeta otorga sifino. ¿Qué es sifón? El escopeta otorga en sifón al infligir daño a jugadores. Bueno, voy a hacer eso. No sé qué es, pero lo voy a hacer. Yo no sé qué es eso. Solo falta tener una escopeta. Ok, tenemos tiempo todavía. Aún hay tiempo. Tengo el escudo, eh, por si acaso. Ahí me dicen, Fanta, y yo pongo mi pichín. Así, ah, no, lo pongo. El escudo protege del ataque del Deku y del Kamehameha. ¿Sí? Sí, lo protege bien cabrón. Hay gente que no sabe eso. ¡Órale! En escuadrón esa cosa puede marcar la diferencia. No les pasa, banda, que van al parque y la gente está paseando sus mascotas y dicen, ¡ay, esa perrita está! Peter, ven por acá. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Peter? Eh, estoy tirando los drones. Voy, espérate, quédate ahí. Listo. Bueno, quería que cayera más cerca en realidad, pero bueno. A veces tiro drones solo para practicar puntería y ya. Conquistaste bahía burbujeante. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Tenemos contrato por aquí, pero no aparece. Arrecife a Rimmon. Aquí está. Está cerca. Tengo los pasos por aquí. Riffle de asalto de punto rojo es mejor, ¿verdad? Es el que te acomode más, supongo. Es bueno. El de punto rojo es bueno. Es bueno. Esa punta en primera persona, me sirve. Solo que no hay que usarlo muy de cerca, vaya. No hay pedo. Tengo un subfusil de carga doble. ¡Eh, granada! Vámonos de aquí ya, gente. ¡Ah, chinga! No sé dónde están, la neta. Está nadando, pendejo ese. Bien hecho. Bien hecho, Peter. ¿A dónde van? Vamos, los chaquetos, que ya la atormentada. Yo me voy en lancha, los veo. Yo me voy caminando, ya llego. ¡En Acapulco! Acapulco Short, güey. El mejor programa. Te hace más inteligente. Sí, güey. Con ese programa perdí la eyaculación precoz. Conseguí pronóstico. Bits. Gracias, DarkQB por dos bits. A mí me pasó lo que iba en mi secundaria. Nos íbamos juntos en el transporte público. Y un día hablamos un rato, pero nunca más la volví a ver porque se cambió de escuela al día siguiente. Yo les conté lo que me pasó a mí cuando la noche en la que salió Espada y Escudo. Siempre y cuando DarkQB no se haya ido por tu culpa, todo bien. Sí, güey. Luego uno tiene que quedarse unos minutos más cuando te sientas al lado de alguien para que no crea que se fue porque tú te sentaste ahí. Pero si sí se fueron por eso. Se fue de la escuela por DarkQB. Pues xd. DarkQB es el espantaviejas. Es como ese cómic. Es que hay una cosa que... Ah, es una madre de All Might. ¿Qué es esto? Esa madre está rotísima. Es como ese cómic que decía... Una morrita en la escuela se pone lentes. Y un morro le dice... Te ves muy bien. Me gustan mucho las chicas con lentes. Al día siguiente, fulana empezó a usar lentes de contacto. Empezó a usar lentes de contacto. Ah, ya vi lo que pasó. Es de que DarkQB en esa plática la invitó a ver Thor 2. Por eso se salió de la escuela. Chica, me cundido. Thor 2. Ya, ya, entendí. Ya, ya, ya. La madre. Le cago en este cofre. Dicen que es tan mala la de Thor 2. Es malísima. Porque está bien mala. Es olerísima. O sea, la historia, los argumentos. Todo. Todo. Y encima a Fanta lo plantaron. Fanta iba a ver esa película con una morra y lo dejó plantado. O sea, que es peor que te dejen plantado ver Thor 2. O sea, imagínate que el mismo día que te dejaron plantado en una cita veas Thor 2. O sea, eso le pasó a Fanta. Entonces, pues, es meme. ¿En serio, Fanta? Dejó mucho con esa persona. Yo quiero hablar. Yo quiero hablar de eso. Pero si yo lo había dicho varias veces, acorde. Hay mucho con allí tirado. Recógenlo. Ay, Fanta no. No estabas. No tuvieras expuesto la habilidad de la fiesta esa del globo. Está bien. Sí, ya vi. Es mala, la verdad. Esa. Pero él tiene años de eso, acorde. O sea. Hasta la actuación es mala. Sí. Es regulera. Es que es el Chris en Herzwar, como se diga. Me cae bien el güey, pero no lo considero buen actor. Es regular y ya. Es el cumplidor y ya, pero... Marca por un breve momento a los enemigos cercanos en la zona cuando cambia la tormenta. Ok, ya estoy chido. Esa es muy buena. Esa es de las mejores. Esa, esa es... Está en ley y te da la victoria esa cosa. Esa madre es casi, casi asegurar que vas a ganar, men. Si la ves, siempre póntela. Sí. Con la habilidad. Con la habilidad, vaya. Sí, está bien culero el globo este. Hay martillo allí. Sí, yo creo que voy por él. Eso sí, la verdad es que a mí sí... A mí sí me gusta muchísimo. Mira, Peter, lo traje para ti. A mí sí me gusta muchísimo Natalie Portman. ¡Ay, qué pedo! Ah, fue el escudo. Natalie Portman es bonito. Es en general el... ¿Cómo se llama? Chris Hemsworth. ¿Sabes que Natalie estuvo curiosamente con esa película pedos? Y por eso no volvió hasta 20 años a la chingada. Sí. Sí. Hay más gente por allí, ajá. Sí, es lo que quería... Ay, güey, se me está pasmando. Natalie Portman. Ah, pues sí, sí que... Acabando esa partida, cierra, Lonnie. Dios, planeo. ¿Qué más, Arturde? Que les digo que de todas maneras no se me hacen muy buenos actores. ¡Ay, no mames! ¡Lo maté! ¿En serio? ¿Sí? ¿Dónde está? Pues es lo que estamos diciendo, acorde, que no es Big Deal este güey. Están disparando por allí. Están como especiales, nada más por eso los consideran. Tengo el poder del Deku, ¿se alcanza a llegar desde acá? No, estoy seguro. El D-8. De hecho, hace poquito volví a ver las películas de Harry Potter. Vámonos, de aquí tenemos que movernos. Sí, vamos a ver aburridas. La primera de Harry Potter, güey. ¿Cómo se llama? Daniel Radcliffe, el... ¿Cómo se llama? Sí, Daniel Radcliffe. Güey, que mal actúa, en serio. Vuelvan a ver Harry Potter 1 y van a ver que actúa muy mal el niño ese. Mira, es que por el contexto ni siquiera era actor. Creo que fue su primer papel. Es lo que iba a decir, que como es su primer película o segunda, tal vez. Está bien, pues está aprendiendo. Pero no manches, como aquí sobreactúa las escenas y todo. El actor-actor que iba a ser de Harry Potter, iba a ser hasta a punto de ser otro men. Hay gente arriba volando. Porque usaron grita dimensional. Sí, se nota que lo contratamos porque se parece a la descripción de los niños. La siguiente tormenta va a acabar aquí donde está el All Might. Nini, júntate, te estás yendo por tu lado. Sí, es que estaba viendo el mapa, perdón. Voy a tener el escudo a la mano, por si acaso. La madre, tengo al puto. Ahí se va a cerrar la siguiente tormenta donde marqué en Rosita. Oh, no. Sí tendríamos que irnos moviendo. Sí, sería lo más conveniente que damos 10 jugadores. Así que somos tres equipos y un pobre diablo. Quedan siete minutos de la actualización. ¿Cuánto que hay en Milos? Hay disparos para allá, así que podemos ir desplazándonos disimuladamente por aquí. Sí, podemos rodear disimuladamente. A ver, júntense. Ya, yo me fui por mi cuenta. Disimuladamente. De hecho, sabían que Harry Potter iba a ser Gilbert, pero al público japonés no le gustó. Sí, güey. Sí, güey. Iba a ser el nuevo protagonista de Harry Potter. De hecho, el actor... Ya estamos dentro de la siguiente tormenta. De hecho, el actor, ese que les digo que iba a ser a punto de Harry Potter, luego escribió un libro sobre eso. De que todo les fue mal después. Tales. Ya deberíamos ir a esconder... Espera, somos seis, queda solo otro equipo. Sí, pero... Engage the enemy. No. O sea, hay que agarrarlos con... ¡No mames! Reviviendo, reviviendo, reviviendo. Allí a lo lejos. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Voy a tirar un de caso al ciego. ¡No! Eso revela tu posición. ¿Si le diste a alguien? Creo que sí. Está volando. Te marcan el daño. Estos son de la nube voladora, mírenlo ahí. 42. Está reviviendo alguien más. ¡Uy! Me acaban de dañar bastante. Tengo un refresco, ven para acá. Chaqueto. Ay, Dios. No viniste. Digo, estás lejos. Me tiré uno casi. Eh, a ver, ven. ¡No mames! ¡Escudo! ¡Escudo! Aquí. ¿Ya? ¡No! Ok. ¿Me avisas? Vamos a ver qué pasa. ¡No mames de mi lado! ¡Desde aquí, desde aquí, desde aquí! ¡Oh, mis oídos, güey! ¡Mis oídos! Ya se va a acabar el escudo. Rápido, rápido, rápido. Ya se acabó. Ya está, ya está, ya está. Ya estoy bien. Por aquí al norte, detrás de esa piedra. Es que está en la nube del chaqueto ese. Sí, hay otro chaqueto volando. Por aquí, por aquí. Por aquí, no marca esta cosa. Hay otro chaqueto detrás de nosotros. ¡Está detrás de nosotros! ¡Qué pedo! Estamos rodeadísimos. Pendejos. Ya me tumbé. Ok, la maté, pero me mataron. No, sí, revivieron a varios, inclusive. Güey, no mames. Es que no sabía ni a dónde vergas ver. Levan de todos los tiros. Se subieron a siete, como que revivieron a todo un equipo ahorita. Por eso les dije que había que seguir escondidos, pero no me hacen caso. Ok. Debieron matarlos antes de que revivieran. Estaba muy lejos la camioneta. Ah, pues que grande. De hecho estoy viendo que había... Ok, había tres equipos. ¿Ves que dijeron que nomás pedazos de equipo? Chay, es la pelea está haciendo en donde están sus tarjetas. Ya no hay forma, men. Si nos hubiésemos escondido por más tiempo, sí, si la librábamos. No, no, no. Ay, chingada. No entiendo. El Nibi de repente se va así a matacionar contra tres equipos juntos. Y gano. Y de repente quiere campear, o sea. No, güey. Es que cuando ya está cerrándose la partida, a lo mejor es campear. Siempre es bueno campear, no solamente. No, al inicio no tanto. Al inicio hay que buscar cosas. Ah, sí, pero no iniciar fight. De hecho, sí. Así ves que el oponente tiene algo que tú quieres. Es curioso que hayan metido el Kamehameha y la de Bacola a ver. Ay, a ver. Súbete aterrizando. Necesito reflexionar, que es lo mejor que puedo hacer. Son dos jugadores. Sí, lo sé. No te queda más curación. ¿Sería esperar a que ellos vengan hacia ti? ¿Están ahí enfrente? No. Lo único que se me ocurre es intentar... Matar a ese y luego ya amartillando. ¡No maa! Güey, es que era el único chance que tenía y lo fallé. Sí, eso lo hubiese sacado a la tormenta, chavales. Es que ese era el plan sacar uno a la tormenta y tratar de seguir así, pero ya... ¿En qué lugar quedaron? Un nivel. Segundo. 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 Ah. Ay, qué horror. A ver, ya espérenme porque le quedan dos minutos. Ah, pues a la sala. Sí, a la sala. Voy a cambiar de skin. Muy guap, como dice la chaviza. No te despiertes, Camilo. Tienes prohibido despertarte en los próximos 20 minutos. Ah, mira, dijiste que cerrara el juego. Justamente se me cerró. Vamos a abrir otra vez. No. Sí. ¿Qué me pongo? Ahí está. No tengo nada que ponerme. Ay, ya, para que dejen de quejarse de los puntos. Voy a activar los pinches canjes, que no sé quién los desactivó. Eh. ¿Quién los desactivó? Yo no fui, yo no streameé, así que... Eh. Piénsense la verga, los odio a todos. Yo te quiero mucho, Pepe. Yo también te odio, Pepe. El de rojo. A ti no te sabe. No, de hecho no. Mátame, por favor. No, eso sería un premio para ti. Familia Medina. Ay, Medina real. Canazos, profesor. Otro pinche puzzle. Dile. ¡Uy, no mames! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué? De Kamikana. Espera, ¿qué? 10.000 bits de Kamikana. Ay, ya sé lo que es. Tanto a ti como a quien decide acompañarnos a verlo, le gusta el amigo. Sí, ya sé lo que es. Confío en su calidad. Es mi amigo favorito. Y si no, al menos tienes los bits metapos seis busisatsi. A la verga. Gracias de Kamikana. Sí, yo había acordado eso con él. ¿Sí le suena el bot a ustedes? Sí. ¿Sí? Claro, a mí no me suena. ¿Qué pedo? Pero es porque quiere que veas algo, ¿no? Más bien. ¿Qué quería? Vamos a ver en Discord la de Madoka Mágica. Creo que así se llama. ¡Oh, van a ver Madoka! Quiero verlo con ustedes. Madoka está chido, Madoka está chido. Podría ser a partir del lunes de la semana que viene, yo digo, entonces. Ahí están sus pinches recompensas de mierda. Voy a cerrar y abrir el OBS porque no me sonó la donación, qué raro. Me da estupor que no me suena. A lo mejor, ¿cómo se actualizó ahorita en la configuración? Sí, perdón si hablé durante la donación. Pero Nibyl. No extrañaba a los canjes. Ah, jale, jaleo, qué bobos. Tiene que hacerse algo con los pinches puntos del canal. Conozco un canal que literal tiene canjes de recompensa. ¡Protesto! Yo no soy una silla. ¿Tiene qué? Es que te interrumpió el bot, en serio. Lol. Hay un canal que tiene recompensa inútil, recompensa inútil más cara, recompensa inútil millonaria. Joder, qué recompensa es tan inútil por lo que costó y así. Lol. No haces nada, nomás es gastarla. ¿Sabes qué? Estaría chido que creen algún tipo de bot que te permita tener una mascotita y le des de comer los puntos o algo así. Como un Tamagotchi. Claro, eso estaba en las Neopens. Tamagotchi Conexión. Ah, ya sí, pongamos canjes de cosas que vamos a ignorar, como la mayoría de los otros streamers. Que yo veo que algunos disponen, toma un vaso de agua y lo ignoran por completo cuando hacen esos canjes. Deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Sí. Pues estos son automáticos, realmente no tienes que ponerles atención. No, pero es el ruido. El Honchkrow o el Otaku Kuleao dice que tienes que verte la serie y la película que es el final. La película es el final, sí. Espera, ¿una película? Eso no es... ¿Sabes la donación, Rumpelstynski? Es que es lo que cierra, güey, como chingeki, ve... Ah... Ah... Oh, no, la película son 5000 bits. Uy, en cuatro días salen las misiones del Geralt, Nibi. Sí, ya, por fin, luego de hacerlas... Soltar esta mierda por un mes. Dice que no son... No son tres películas, no están mamando. Es que sí no es, hay películas que son nuevas, pero no tienen nada que ver. Pero hay una película que sí cierra, cierra. Ah, dicen que es la tercera película la que cierra. Ajá, la tercera es la que cierra, cierra. Las otras puedes no vértelas si quieres, no. No tiene mucho que ver. Dice de Kamikam que solamente te comisionó por el anime, no por las películas. Ah, ok, 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 ok. Uy, ahí es justo. Es justo, es basado. Es justo y necesario. Oye, solo por eso veremos la película que cierra gratis. Soy un dios generoso. A ver, en lo que acordes de Conecta, yo como soy un pinche dios generoso, porque yo no les desactivé las recompensas, soy un pinche dios. Ah, ya saben lo que viene, güey, soy demasiado obvio. Bueno, está en 25% la segunda carga. Así que, gente, veremos la serie a partir del lunes de la semana que viene. Ah, es que todavía se tiene que instalar el update, no solo es bajarlo, acorde. Podríamos echarnos uno. Ya sé, güey. Ay, espero que no tarde mucho, porque el camino... Dicen que es el topo Madoka Mágica. Mira, lo único que sé es que es una serie de niñas mágicas que pelean, y que hay un gatito blanco que todo el mundo, por alguna razón, no sé cuál, no sé cuál, dicen que es un hijo de puta. Mira, te va a gustar, te va a gustar. No sé, no sé por qué le tiran tanta mierda a ese gato, o lo que sea que es esa cosa. Es un test. A ver, anarquía de ajalejaleo. Aprovechen la que se va. O no. ¡Ajalejaleo, qué bobos! ¡Ajalejaleo, qué bobos! ¡Ajalejaleo, qué bobos! ¡Ajale, jaleo, qué bobos! ¡Ajale, jaleo, qué bobos! Todas las noches ahí, ahí, ahí corrido. ¡Ajale, jaleo, qué bobos! ¡Ajale, jaleo, qué bobos! Ya se aburrieron de ese, ¿verdad? ¡Ajale, jaleo, qué bobos! ¿Qué les parece, Yamete Kodasai? Este, ilimitados, a ver, a ver si no se aburren. Que me dé entonces ahí, ahí, todas las noches. Ah, ok, ya, ya dejó de sonar. ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! En serio, vamos a jugar una partida llena de eso. ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! Llegué con otra con Volpapu. ¡Yamete Kodasai! Y la ganaremos. ¡Yamete Kodasai! Una default es acorde. ¡Péguenle! ¡Ah, no, no es acorde! ¡Yamete Kodasai! Me faltan 40%. No, 60. Menos 20. 39. Eh, acorde, lo que se está instalando, esos son los 20 minutos que te dio... ¡Uy! ¡Ese es por los listos, Nicolás! Por estas cosas, le doy dinero al verde. ¡Lol! ¡Claro, güey! Al verde. Los 20 mulos, esos. ¡Wey, en serio, ¿qué demonios con ustedes? ¿Se aburrieron tan rápido de los... ¡Yamete, no les voy a volver a dar cosas gratis, estos pene! ¿Los 20 minutos de qué, Pepe? Los 20 minutos que se va a tardar en instalar esa cosa, son los que te dio Camilo. Antes de despertarse. Siento que cuanto entre, o sea, desperta. Te lo aseguro. Sí, ese fue el trato. ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! O sea, para eso, me hacen ponerlos gratis, para que no los usen, ¿eh? ¡Yamete Kodasai! Estaba jugando como el meme de ver Chainsaw Man con la manita. Ver por tercera vez Madoka mágica. ¡Yay! El fan de Pokémon, güey. Jugar un RPG nuevo. Eh, jugar a Esmeralda por millonésima vez. ¡Yay! Ah, es cierto, estaba jugando a Esmeralda en mi mente. Me quedé... Me quedé desposito de que Norman me hiciera el tutorial. ¡Yamete Kodasai! Ya, ya le gané al men este... El que tiene el Puchillene, por alguna razón, tiene un restauratado. ¡Yamete Kodasai! ¡Yamete Kodasai! Ah, pues ahí voy. Ya voy a entrar al bosque y voy a buscar una Rumish. Están baratos, gente. Solamente son 30k. ¿Son 30k? ¿Que no los tienen? ¿Qué pedo? Son pobres. ¡Dios mío, son pobres! Yo sí, acabo de canjear tres yo. Ah, ahorita te devuelvo los puntos, Pepe. No te preocupes. ¡No, güey! ¡No! ¡Dios mío, me metemos! El Peter menos. Son pobres, Dios mío. Yo pensé que eran parte de ellos y ellos tienen dinero. No, ni vi que... Ni vi es parte de ellos, güey. Pues sí, güey. No solamente es verde, sino que no tiene prepucio. ¡Sí, güey! Mira, 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 mira mi narizota. ¡Yamete Kodasai! Sí, güey. ¡Muerta! Espera, la tiré y ahora en el culo, balazo. ¡No, Harlow, güey! La mejor skin de Fortnite. Ahora vamos a matar a su compañero, que seguro querrá venganza. Verganza. Será terrible su verganza. ¡Ya, mira qué conozai! Quiero verganza. Seguro usted era el compañero de la Harlow, güey. ¡Sí, está muerto! Quiero ver... ...guenza. Vi un chaqueto corriendo al monte, pero no lo quería corretir. Ese chaqueto era yo. Era el mismísimo Albert Einstein. Y yo era Albert Einstein. ¡Johnny! La gente está muy loca. Espera. Muerto. Listo. ¿Por qué tienen skins de furros? Dios mío, qué puto asco. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. ¿Dónde? 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 ¡Señala! Listo, muerto. Listo, está muerto. Ya, lo maté. Tengo refrescos. Yo también tengo... ...pero voy a capturar la bandera antes. ¿El vidrio o de lata? De las dos. De la lata larga. ¡Ay, qué pedo! Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Estoy lejos. Estoy atorado. Este brother... ¡Gato, deja de hacer esto! Luego de esta partida la de ir a comer a mi puto gato. Es que te quiero mucho, gato. Pero no jodas. ¿Qué es eso? Recibo un mapa del tesoro que te llevará a un tesoro escondido. ¿Vale la pena? No, por marca de tormenta. No, güey. ¿Qué es eso? El mapa del tesoro no me va a marcar a los enemigos cuando pase la fase de tormenta, güey. Peter, ven conmigo. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Pero es que a lo mejor sale aquí barril de escudo. Creo que sería lo... ¿Qué haces en mi bandera? ¿Tu bandera? Mi bandera. Mi bandera. ¡Ay, me quedé con el oro! No, de hecho yo me lo quedé. No, yo me lo quedé. Ay, a ver. Este es el punto rojo. A ver, tengo esto, esto y esto. Ok, con esto me puedo... ¿Alguien tiene munición de escudo? No, déjame buscarla con la infarición. Bueno, Fanta, júntate ahora sí. Vamos a echarnos... Vamos a mequearnos. Vamos a ver... Qué rico mequeas, Peter. Vamos a ver qué más hay aquí. Ok, están abriendo los cofres ustedes ahí. Ah, mira que hay un dron. Tengo una misión con el dron. Hola, soy el dron. ¿De dónde es esto? Es el dron diciendo... Hola, soy el dron. Hola, yo soy el dron. Soy el dron. Hola, soy el dron. Soy el dron, te odio. El dron los va a vigilar. Pero, Peter, yo te odio. Su fusil de cargador doble. No, yo necesito escopeta. Una escopeta buena. Acróbata, obten capacidad de desplegar planeador. Voy por ir al salto. La primera vale en el cargador de rifle. Al salto implica dañar. Acróbata. Tengo una escopeta pesada aquí, Peter. Es la mejor del juego. Movimiento cero. Una temporada. Sabueso. El dron es nomás marcan enemigos, ¿verdad? Creo. Rifle de asalto normal. Creo que sí. Tengo un amigo hiperviciado a Fortnite que una vez se metió al Fortnite posteo solamente para joder. Hacer bait. Y hizo el meme ese del chiquitlittle de cuando te despiertas. Diciendo cuando te despiertas como la mejor escopeta de la temporada. Me desperté bien atronadora. Tiene. La mejor, güey, como Pepauma. ¿Han visto el meme de hay balazos en la calle? El güey tromado con Fortnite. Esa fue una... Es una de escorpión, güey. Ah, sí. Sí. No, yo sí he conocido gente así, güey. Que ni siquiera están tan morros. Que creen que saben de armas por... Por armas de juegos, güey. Sí, güey. Los rifles de francotirador solo tienen una bala. Es como de... No, pendejo. No, pendejo. Los rifles de francotirador en la vida real están diseñados para matar. Obviamente tienen cartuchos. Y se pueden tardar hasta tres horas en el disparo. A veces ni siquiera hacer el disparo. Tienen cartuchos de muchas balas, güey. Están buscando matar, no balancear un juego. Pendejo, güey. Luego hay modelos que son así de uno por recarga. Pero, o sea, no es que tú... Con recarga no me refiero a que tú le metes la bala, sino que haces... El proceso es... Ah, sí. Hay semiautomáticos y cosas así, sí. Hay de todo. Sí, pero este güey me decía que todos eran de una sola bala, güey. O sea, ¿para eso me hacen ponerle esa anarquía del Yamete Kudasai? Ay, Dios mío. Son muy caros, güey. ¿Cuál caros, güey? Ay, ponperonibby para que veas cómo se lo comen en chingas. Eh, 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 es más. Yamete Kudasai. Acabando esta partida, lo hago. El otro día vi un... Uno que me dio risa. De, hombres, ¿dónde está el ketchup? Y está ahí mismo en la pinche puerta del refrigerador. Ajá. O sea, como que lo tienen en su puta cara y no lo ven. Pero luego dice, también los hombres. El enemigo es un francotirador, está a 400 metros en el segundo piso de ese edificio en el juego. Ah, sí, sí, va bien. Sí. Sí, uso el... El dron, a ver qué hace. Bueno, ya se va a cerrar la tormenta. Estamos muy lejos, así que desde ahora hay que ir para allá. Estamos demasiado lejos. Tomen una moto, ustedes. ¡Ya lo mate! ¿Podía subirte el jabalí? No. Matar es más y más tío. Bueno, aquí hay un carro. A ver, llévame. Yo disparo. Disparo. Ok, 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 ok. Ya estaba alerta yo. Hay una troca, vamos. Bueno, hay dos trocas. Una para ti y otra para mí. ¡No! Vamos, en camión. Tengo escudo. ¡Uy! Déjame subirme ahí. Es que tengo la pasiva, güey. ¿Dónde han ido? Ya se fue en su propio camión, el hijo de su fruta. Sí, güey. De su verdura. A ver, si ustedes fueran una fruta, ¿cuál serían? Yo sería una banana así bien larga. Yo sería... Un mango. Me encantan los mangos. ¿Qué, güey? Serían a perder rápido, entonces. ¡Ay, espéte, fanta, espéte, espéte! Listo a bajar. ¡Ah! Ahí está. Ya podemos subirnos otra vez. Están disparando, cabrones. Eh, sí. Los estoy viendo. Vamos a atropellarlos. Ah, bien hecho. Buena, buena, fanta. Eh, le vamos a... Vamos a... No, no, no ganamos nada con pelear esa, vamos. Listo, ya abrí su horno. ¿Dónde está Peter? Matándolos. Ay. Ah, pero me puedo... Si fueran por mí, estaría de lujo. Hola, fanta. Gracias por pasar por mí. Güey, ¿por qué no vienes por mí? Ven, cabrón, ven. Hasta me bajé para pelear contigo. Mira cómo me bajo de la camioneta y lo mato por ti. Ya lo maté. Maté a uno. ¿Dónde es el otro? ¿Eso era niño? Sí, se la robé, le robé el kilo al fanta, de hecho. Aquí otro chaqueto. Uy, es NFC de... Ya lo maté. Hijo de perra. ¿Estaba solo o faltaba alguien? Pues parece, ¿no? Pues vamos moviéndonos. Vamos moviéndonos. De dos ligeros. Los enemigos impactados por un rifle curador o arco quedarán marcados. Ok, este. ¿Algún coche tiene buena salud? No. Vámonos y ya. Aquí hay otro, mira. Un Zurito. Es un Zurito porque es de color azul, no es un Ferrari. Debe ser blanco, güey. Los Zuritos son blancos nada más. Todo el mundo lo sabe. ¿Y Johnny? Ahí está. Espérate que se suba Johnny. ¡Johnny! Ahí está. Ya está. ¡Johnny! Súper, le moví el cerebro. Súper, le moví la tula. ¡Ay, qué bonita está la skin de Nibby! ¡Carajo! Igualmente. La tengo súper de cerca y es de demonios, señorita. ¿Verdad que sí? A veces van a dar pregunto si mis amigos de verdad son tan pajeros, no irónicamente, güey. Porque esas skins están bonitas nada más pero no son tan incongestibles. ¡Este, güey! Güey, yo estoy por comprarle a esta skin y a la Silvia. Estoy por comprarle un tónico. De esos... Un tónico capilar para ponérselo en el abdomen, güey. Que le crezca el pelo más rápido en el abdomen y arrancárselo con los dientes. ¡Ay, sí, güey! Claro que sí. Creo que vi gente voladora, ¿eh? Veo gente muerta. ¿Paramos aquí? Sí, puedes tunear el otro conche. Espera, quiero ver una cosa. ¿Al otro? Ahí está. Métete en él y lo tuneas. Listo. Ya tenemos escape. Doble escape. Eh, de hecho, sí. Es importante. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, mira la munición. Me hace falta. ¿Qué pedo? Me pide otra actualización. ¿Qué chingados? ¿Qué pedo, güey? Sí, es que hay varias. Es la escuelita. Es que ahorita está el kit lar hoy. Güey, pero es otra actualización de 45 minutos. Sí, güey. No, no. ¿Qué chingas su madre? ¿No? Uy, va a terminar en zona fría la tormenta. Ay, maldita sea. Deberíamos de movernos a un punto más estratégico como este que está más en el centro. No es más la escuelita, ¿no? Yo quería jugar. Ajá. Yo tenía un momento en el que tengo libre en todo el pinche día. Más bien en todo el pinche semana o... ¿Qué sabe cuándo ir? Año, tal vez. Son tus cinco minutos libres acá. Sí, la pobre señorita mexicana. La pobre niña japonesa. No, no tenemos que bajarnos del auto. ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? Porque, pues vamos a subir para acá. Sí, güey, mira, mira, mira. ¡Me voy a morir de hipotermia por tu culpa! No hay pedo, güey. Es para el putis. Es bueno para el putis. Para el putis. Sí, también. ¡No puedo salir! Sí, güey, está incómodo. Yo intenté suelta y saltar y no me he dejado. Hay que esconderse en ese edificio y campear. Siempre que quieres obligar a alguien a hacer algo y es a él quien es muy ególatra, siempre dile que es para el putis, lo va a hacer. Eh, ah, sí, con razón. Funciona conmigo. No, conmigo no funciona porque yo no me cuido la piel, güey. Yo sí, güey. Me pongo dos cremas cada noche. Ah, la mía y la de Pepe. Sí, güey. ¿Qué pedo, Pepe? Pepe, no es para tanto. Es que me estaba cayendo, güey. Es que me estaba cayendo, me estaba cayendo un de esos tambores. Me estoy atrasando con él. Qué pedo, men. Qué pedo. Qué onda. Eso es malo para el putis, Pepe. Pues sí, güey. Yo uso una cre... Curiosamente, una de las cremas que uso es de pepino. Uy. Oh, si usas del pepinillo, entonces. Exacto. Pepinillo piti. Uy, 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 uy. No debí salir de donde estábamos. Ayúdenme. Revelaste la posición donde estás. No, solo he disparado, pero hay alguien cerca. Yo solo quería venir a poner el contrato. Ay. Una chinga de su madre, voy a poner el contrato. Déjame acompañarte. ¿Dónde estás? Uy, qué miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo. Déjame sacarlo. Ah, ya. Parece que es uno solo. Ya sé dónde estás. Vamos para allá. Quedamos tres equipos. ¿Qué fue eso? Eh, activó la grieta y justamente lo maté cuando activó la grieta. Gracias por la suja quien haya sido. Hay gente aquí, hay gente aquí. A ver. ¿Dónde está nos quedes? Allí, 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 allí. Ya lo marqué. Rosita, pesita. Viene para acá a subir en cualquier momento. ¡Nice! Listo. Es un Mr. Beast. Mr. Beast. Matamos a Mr. Beast. Mr. Beast. Listo, bien hecho. Yo me quedo con el oro. Gracias. No, te veo. ¿Qué tenía? Tiene lanzamisiles. Agrúpense, agrúpense, que quedan siete. Quedamos siete. Es que lanzamisiles se me da bien, pero no sé qué dejar. Entremos al edificio. ¿Alguien se puede llevar estos cinco orvos? Bueno, ya chingue su madre, ya me los llevo yo. Tengo dos tanques grandes, güey. Tengo dos tanques grandes. Sí, tu coración tenemos. Entren al edificio y manténganse aquí, güey. Porque si los seguimos caminando, ya sabremos. ¿Tienen munición de explosiva? ¿Cuál es esa? La munición explosiva, solo hay una. No. A ver, yo tengo dos tanques. Gracias. Ah, la de los misiles, güey. Eso, misiles. Güey, pero habla claro. Los misiles explotan. Habla bien, carajo, habla bien. Uy, ¿ya empezó el combate? No, tengan cuidado con esto porque sí está muy abierto. Tengo el escudo también, eh. Ok. Solo no lo vayas a poner cuando se me lanzan. Mejor dicho, al revés. Yo debería de evitar que... Yo casi no seteo el escudo. Yo lo uso más Reinhardt. Siento que es un poquito mejor setearlo porque tiene más espacio. Y además así tú también puedes disparar. Vamos a ver, quedamos... A ver, tiene que quedar un equipo y un pobre diablo. Cuando maten a ese pobre diablo, tenemos que estar atentos. Nos pueden ver. Nos marcaron. Uy, uy, tengan muchísimo cuidado. Miren aquí, están aquí. Los ven. ¡Quítense! Están haciendo eso, sí. ¡Qué daño! ¡Verga! El Smash de Q está roto. Porque los botes de basura son minions, no mames. Aquí hay uno, aquí hay uno que se está escapando. Es un hippie. No voy a permitir que me mate un hippie. Lo saqué de la posición con el lanzamisit. Lo maté, lo maté, lo maté. Espera. Tengo que curarme. Aquí mataron a Fanta. Ahora esto. Es un modmike y un ionese. Me estoy curando con el tanque. Grande, espérenme. Estoy... Si puedes, Peter retrocede. Ah, es que está Fanta ahí. Voy a revivir a Fanta. Ya me mataron. Ay, Dios. Hay un sniper, eh. Ya estoy full yo. Ahí vienen ya, ahí vienen. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. No, 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 casi me baja a mí. No, me bajó. Verga. Casi lo logré. ¿Dónde estás tú? Sí lo logré, pero me mató. Arriba. Está en el techo ese, güey. Oh, solo somos él y yo, eh. Hazle un misilazo y lo sacas de ahí. Tienes un tanque. Tienes un tanque. Tienes un tanque. Ah, ya. Va a ser el smash. ¡Wey! No puede ser esa madre. Se supone que me moví para... Ay, Dios. Bueno, banda. Muchos votaron pensando que iba a participar a Corde. Ni modo. ¿Para eso era la encuesta? Sí. Se quedaron, banda. Le debería regresar a la zona. Oh, pero varios sí votaron a favor, vaya. ¿Cómo andaste a Corde? En América. Se fue. ¿Se fue? Déjame ver. No, estoy viendo Discord. Está muteada. Creo, no sé. A ver, voy a... Ya sé por qué no he ganado. Me falta... basarme. Listo. Supongo que a la próxima si estoy tan cerca y no tengo movilidad, mejor le disparo al que está haciendo el de Kuzmash. Yo he hecho eso y sí me ha funcionado. Es que sí es lo mejor, pero es que pensé que iba... Sí podía movermele. Luego, durante la animación, sí, no lo voy a hacer. Pero ni él. Esta skin tiene el Genshin agujero. Ay, Dios. Furro, furro, furro. El Genshin agujero. Así se llama, ¿no? Estos güeyes, para eso les pongo anarquía de Jan Peter Kudasai para que no lo usen. Güey, qué hueva, no mames. Lo peor es que hasta pude haber hecho otras cosas. Chale. A ver, a ver, les puse anarquía del pinche... Pero Nibie, a ver si así sí, cuando dice el pinche pejezón. ¿Dónde está ahí? Peter, ponte algo furro. Pero Nibie. No, güey. Yo me respeto. Yo no tengo nada furro, creo. Tienes a la gata esa por el paso. No la tengo, güey. Mira, los mandaron a partida a ustedes, pero a mí no. Ay, regresar. Pero Nibie. Oh, no, el Beedoof está gratis. Ah, ya me mandó a partida, pero no sé si con ustedes. Ya nos salimos. Pero ahora dice dos horas, güey, en vez de 45 minutos. Ciérralo de abrir. Haber estudiado. Ah, ya sí, estoy con ustedes. Vale, me voy a poner a... Güey, pero nosotros ya nos salimos. Qué pedo, voy a salir entonces. Me voy a poner a jugar Unite mejor. Pero Nibie. Actualizo esto para directo. Chavales, ya nada más quedó el nombre del string. ¿Cómo se llama el string? Ponle Fornicant. Ya, todo listo, denle. Acorde Fornicant, ponle. Es más, lo va a cambiar ahorita mismo. Miren, gente, el Genshin agujero. La cor seguro lo tiene también, pero no se le ve por la falda. Sí, güey. Está bien chula. Ay, ¿por qué estoy con dos furros? Ya, ya. Sin llorar, güey. Ah, bueno, ok. No me dio tiempo de cambiar la skin. Eres un humano, así que también eres furro. Pero Nibie. Pero ahí es el Bidof. Pero finge. Güey, o sea, para eso les doy anarquía de... Pero Nibie. Cállate. Y primero estaban... No puedo canjear puntos. Les doy con qué canjearlos. No hacen caso. Y no los canjean, exacto. Mira, es más silencio para nosotros. Ah, mira, mejor, mejor. Así ya me dan motivo para nunca poner las recompensas de nuevo. Exactamente. Así nos van a valorar. Eh, güey, les dices el trapo, el trapo. Y lo quitan y luego no lo ponen. ¡Protesto! Yo no soy una silla. Canazos, profesor. Otro pinche puzzle. Canazos, profesor. Pero Nibie. ¿Dónde caemos? Ay, ¿en serio ahí? Me encanta esa zona. Vamos para allá. Ya me tiré. Sí, ya me tiré. Yo también. Ah, jalejaleo. ¿Qué bobos? Ya tú no puedes actualizando. Ya será para la ostra, acorde. Güey, ¿para cuándo se me alineen los planetas y el camino se duerma al inicio del stream y no se despierte hasta lo último y termina de actualizar? Y al menos ya tienes el update. Haber estudiado. Ay, no mames que no hay nada en este puto techo. Me choca eso. Luego hay edificios donde no hay una verga. Güey, ni siquiera la expendedora tiene armas. Y yo quiero una verga. Pero Nibie. ¿Se acuerdan del quiero un macho? Quiero un macho. Sí, güey. ¿Cómo no olvidar? Nibie va atrás de ti un chaquetero. Ya sé. Esa, ya lo maté. Ay, güey. Ese era mi kill. Gracias por matarlo por mí. Oye, ese era mi dinero. No, este es mi kill y este es mi dinero. Espera, espera, espera. Listo. Cabrón, me estorbaste los tiros. Ah, ese era mi oro. Ya estamos a mano. Se me acabó la munición de escopeta. Uy, aquí hay tanque grande. Déjame guardarlo. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, mira, lanza misiles, güey morado. Toma. Uy, voy. Pero me das la munición que luego la tomas. Espérame. No te das cuenta. Sí, aquí está la munición. Y la tomo. ¡Ah! ¿Dónde, dónde, dónde? Muerto. Ah, por poco. Entra a la habitación para eso. Vaya. Sin ellos no puedo hacerte. ¡Sexo! Eso me dolió demasiado. Ok, ya tomaste eso. Y yo estoy aquí. Mira, mira. Mira esto, pita. Toma. Vamos a bailar. Echengue su madre, ya. Hay abundancia, así que vamos a quemarlo desde ahora. Podemos desperdiciar. Y, güey, podemos desperdiciar comida. No somos pobres. Ya. Dios mío, van. Adiós. Ay, no te cuento porque... Somos norteamericanos. Somos mis amigos. Y, güey, o sea, este... ¿Los niños de África? ¿Qué han dicho los niños de África por mí? Sí, me choca la gente que desperdicia comida. Mira, este aumento me dio una... A mí no me gusta tirar comida. O sea, hay veces en las que, pues, luego no me queda de otra porque, pues... Tiene una composta allá, la verga. ¿También? Bueno, de mamada es una buena idea, Mario. Vamos, vayan a las casas a lootear. Esto es lo que estoy haciendo. La única comida que tiro cuando no veo cómo son los huevos. Me caga recalentar los huevos. Ahora que Peter dice, eso estoy haciendo. Es de que... A ustedes no les enverga, les enputa. Que los manden a hacer algo que ya están haciendo. Y luego como que no lo quieren hacer por más... Este lo vi con la imagen de Calamardo. Enfrente de los trastes, dice cuando me dicen que... ¿Para cuándo voy a lavar los trastes? Pero estaba a punto de hacerlo y ahora ya no quiero hacerlo. Sí, güey, sí me pasa. Este chaqueto me está golpeando y mató a Fanta, además. Ya recogí su tarjeta. Uy, tenía pistola dorada. Nice. Fanta, pero ¿cómo pierdes con eso, cabrón? Me agarró por sorpresa. ¿Dónde están, güey? No los veo. Ya, aquí está. Está en la camioneta. ¡Ay, güey, desapareció! Así se subió a la camioneta. ¡Ay, Dios! ¿Se reviven? Voy. Que no puedo hacerlo hasta que esté completamente seguro esto. Sí, exacto. Ay, ni modo, se fue el chaqueto. No lo pude rematar. ¡Uy, nice! Voy a empezar. Listo. Ahora, ¿qué hay por aquí? Nada. Eh, ahí viene alguien cerca. Vamos a ver. Está por aquí. ¡Ay, güey! ¡En el techo! ¿En el techo de qué? ¿De dónde? De aquí. Espera. Mi personaje se buggeó en la pared. Ya, listo. ¿Qué pedo que fue eso? Eso me dolió demasiado. Eso me buggeó demasiado. ¡Ay, qué pedo! Uy, se buggeó bien feo mi personaje. Güey con pinche martillo. ¡Ay, voy para allá! Ah, ese te puede matar fácil, sí. En cualquier momento. ¿Dónde está? Se fue por acá. Ahí marca. ¡Ay, qué... ¡Ay, güey! Rompieron las escaleras. Va contigo, Niby. Sí. Está enfrente de mí. Ya me está casi matando. Ah, listo. Gracias, Peter. Déjame ahora... Vamos a hacer... Vamos a bailarle. Espérame. Ah, es una perra. ¿Qué tenía? Oye, tenía cosas chidas. Por eso, güey, casi me mata. Sí le hice algo de daño, pero tú lo remataste. Si no, me hubiese matado. Eso me mató demasiado. Vamos a ver qué pasiva me pongo. Amplificador de pistola. Vamos a ver qué pasiva también. ¿Alguien? ¿Alguien tiene flechas? Eh, déjame ver, a mí me cagan. Sí, toma. Sí, toma. Un dron. Aguas. ¿Qué es el arco, Dios mío? Vamos a campearle la tarjeta, ¿no? Supongo. Un dron. Nos marcó. ¡Puta madre! Me está disparando. ¿El dron puede disparar? No, pero es que ya me detectó el dron. No marcó. Estoy marcado yo por el dron. Yo también. Ya, usted me desmarcó. Yo todavía no. Eh, viene alguien por ahí. Está arriba de nosotros. Yo ya salí. Sí, yo también. Hay otro puto dron ahí. Hay que movernos relativamente pronto ya, ¿eh? Eh, de hecho. Desarriba disparos. ¡Ay, Dios! Sí. Alguien está conquistando bandera. Están en la bandera, sí. Yo tengo un método de escape, pero ustedes no. Si tuviera un teriador de... Ay, no, espera. Vámonos en este camión, ya la ves. Bueno. ¿Dónde estás? Bueno, yo me puedo ir con martillo. Tú súbete, Nibi. Voy, 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 voy. Corre, corre. ¡Vayan! ¡Ay! Les di acelerón, güey. No te quejes. Me acelero. Ja, ja. Eh, creo que me reventaste. Ah, no, mentira. Ya estaba rota la llanta, pero igual es más rápido que caminar. Caminar. No, pues sí. Vámonos de aquí. De los ligeros. De los ligeros también. En este choque. En este coche. ¿Nibi? Ahí estoy. Ahí estoy. Hola, Peter. ¡Ay, güey! Sí, eso fue sin querer porque se pulsó el botón que está al lado. Pues sí estamos lejos, ¿eh? Eh, sí. Bastante lejos. Para eso les puse el Bidoof, güey. Dios mío, ni siquiera ese lo están quemando. ¡Ya tienen dinero! Eh, bajemos de aquí. Hay que pelearle. No puedo creer que no le di. Chale, el Peter de antes era más. Ya, muerto. Ponía anarquías de baratas que todos podían disfrutar. ¿Quién te hizo daño, Peter? El dinero. ¿Acaso fue? ¿El verde? Fue Nibi. El verde. Sí, el verde. El verde. Sí, güey. El dinero cambia a la gente. El duende verde lo hizo. Yo no tuve nada que ver. ¿Qué ver? Güey, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Buenísima. El peje verde lo hizo. Yo no tuve nada que ver. Déjame tomar esa bofetada mejor. ¡Corr! ¡Trepa! Ahí está. La corn. Ponte la corn veranía que es la siguiente partida. Ah, la tendría que regresar al menú para hacerlo, men. Pues claro, güey. Así. Te la di porque te quiero ver las nalgas. Está mejor, está mejor. O sea, para ver nalgas, está mejor esta, güey. Mira. Lo sé. Ah, ustedes aplican la regla del que la paga, la que la pone, la quito. Sí. Sí, güey. El que paga la ropa es el que tiene derecho a quitarla, güey. Si no, ¿quién? Fanta, ¿a quién esta máquina expendedora? Lo voy a comprar para ti. Es que no entiendo por qué son minions. Porque los botes de basura son minions. Por eso compro tantos para si eres. Toma. Mío. Lo compré para... No, mentira. ¡Pero para que te lleguen, güey! Lleguen aquí. Ay, no me gustan ni una de estas dos. Yo ya me puse la de los arbustos. Pronóstico. Puedo ver el siguiente círculo. Ay, qué bueno, gracias. Puedo verlo todo. Eh, a Fanta le falta... Güey, te report no sirve, güey. Fanta, tómate esto. Con unos caracolitos, güey. ¡No, van! ¡Están reviviendo! Espérense, espérense, espérense. Con silencio, con sigilo. No, ya. Ya, oye. Chares. ¿Por qué no le haces el cohete antes? ¡Tiene a Corona! ¡Ay, estos dos están bajados! Sí, queda uno, queda uno. Espérate, ni... Déjame me acomodo. Ahí está. Ah, es que la puta... No, ya perdimos, güey. La puta tormenta nos va a matar. Ya, ahí está. ¡Lo siento! A ver, revivo a uno. Revivo... ¡Quédate quieto! Debería poder dar martillazo el otro mientras... Ahí se ve cuál es el favorito. Esto ve que recuerda... Estoy reviviendo al más cercano. Ve a la máquina expendedora, Fanta. Ahí se ve, banda. Ahí se ve, banda. ¡Ah! Él no tiene... No tiene skin furra. Ah, no se tiene skin. Ya ha muerto yo. Necesito... Quedamos muchos jugadores todavía. ¡Hijo, les voy a tener que sacrificar una de mis cosas! Eh... ¿Qué cosas? ¡Por vendaje, mierda! Este... Me manda, vámonos. Antes de que acabe esto... No me puedo ir sin la gloria. A ver... Tu tarjeta la tengo. Ahí está. Los cooms... Ay, Dios. Sí, yo soy de los que priorizan la corona. Te vas a morir con corona. Qué bien. Estoy tratando de aprovechar el barril de escuro. Antes de... Moverlo. Lo bueno es... Lo bueno es que me tomé una de estas madres energéticas. A ver si alcanzo. ¡Ah, necesito un vehículo! Las piernas son un vehículo. No, no son. No tienen crew. No puedes. No son vehículos. ¡Maldita sea! Siete. Nivi, dame tu fortaleza para no morir en la tormenta. Ay... No se va a poder, joven. Sí puedo. Sí. No, no, no puedo. No, ya. No mames. Para la vida que te quedaba, no, no se podía. Qué pendejo, en serio. ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Gallo, por favor, gallo! ¡Gallo, tienes que salvarme, gallo! ¡Vamos, gallo! ¡Gallo, ven aquí, gallo! ¿Saliste de la tormenta, Fanta? Sí, pero estoy muerto. ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Gallo, por favor, gallo! Oh, gracias, Peter. Eres muy babable. Ese gallo no me quería salvar. Tienes cungs, ¿verdad? Sí, nada más tengo esto. Esto es todo lo que tengo. Hay que matar a los gallos con hacha para no llamar la atención. ¿Las flechas hacen ruido? Sí. Ok. Ay, nada más es una cama. Estamos cerca de una zona de camping. Creo que aquí podría haber una fogata. Híjoles, pero... A ver, la siguiente tormenta se cierra aquí. No vamos a poder revivir al peje, ¿eh? No, yo sé que no. Aquí hay un gallo. Oh, vayas, díselo, salvo dos veces y es el favorito. Sí, exacto. Ahí está, acuérdate tú. Chale, pero ni siquiera tienen a la Johnny, ¿no? ¿Quieres arriesgarse a revivir al Nibi? No vale la pena, güey. Ya, vámonos, de todas formas, estamos bien. Es que ya un círculo tan cerrado, 13 jugadores, van a llamar demasiado la atención. Sí. Entre 12 podría... A ver, deja, voy rápido. Ok, ¿dónde está la camioneta? Ahí está. Espérate, pero no lo hagas sin mí. No lo hagas sin mí, porque necesitamos hacerlo más rápido. No, es que estoy... Es que acabo de oír una curación, no sé si eras tú. Era yo. No, creo. Pues me avisas cuando vaya. Ya, ya estoy aquí. Ok. Una, dos, tres, ya. A ver, que rápido está subiendo. Eh, nomás sales y te sales de la tormenta, güey, porque nos va a agarrar. Eh, me bajaron. Sí, por eso no se podía ir. LOL. Ahora estoy vivo, pero Peter está muerto. Vamos, Nibi, carrianos. Ay, no, güey, es un drift. Este, güey, es... 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 Vete ya. Eh... Estoy... Ya casi muerto de nuevo. ¿Y para eso? Ya, mira ahí. Les dije que no me revivieran, les dije que no me revivieran. Eh, había que intentarlo. Igual, igual tenía misiones. Me mató un Itachi, Dios mío. Regresar a la sala, quiero ser... Ya no quiero ser fuga. Yo quiero... Déjame ver que quiero. Listo. Quiero... Además de esta, quiero... A ver, vamos a ponernos a Corvera Nieves. El culito de esta está chida. Estoy güey. A ver... Pero de... A ver, amarrado el cabello, suelto, Nibi, a la Corvera Niega. Ah, es cierto que tiene dos estilos, güey. Suelto. ¿Con lentes o sin lentes? Con lentes. Yo le dije, es una niña una vez y a partir de ese día... Empezó a usar lentes de contacto. Déjame ver, a ver... Es que no sé cuál sea el set de Corvera Niega, la verdad. Ni idea. Déjame ver. Lo voy a buscar directamente en Fortnite GG. Fortnite GG. GG. Casi subo a nivel 520. Vamos a ver recompensas adicionales que puedo canjear esto. No tiene nada ella en este pack. No es propiamente de ella. Es que son varias cosas mezcladas. Sí. Ella venía en un pack con otras dos. Es que venía en un pack con varios, entonces... Con el güey ese de la ropa rara y la gelatina esa. Ajá. Vamos a ver cuáles son las cosas del set de Corvera para ver si le pongo esas. Ah, ya me acordé cuáles son. Ah, la cor de la grasa. Sí, es cierto. Ah, igual está bien así. Es que ella era grasosa. Sí, su pasado es grasoso. Gracias. Es grasoso. Sí, el señor este es muy grasoso. Genial, el baile de Krim se acabó justamente cuando nos metieron en la partida. Nice. O sea, para eso me hacen darles... Ah, anarquía de veroní, güey. Ah, chinguen a su madre. No van a tener anarquía de nada. No van a tener puntos de nada. Yo te declaro Lady Grasa. Pero qué grasoso. Miren, miren este skin. Está chida como culito de Forn. Así dice la gente. Así decía a mi hijo, güey. Nibi, Nibi, te tengo que coronar. ¿Dónde estás? Ven, Nibi. No. Nibi, acepta tu legado. Peter, deja de robarme el legado de Nibi. Está bien. Uy, aquí hay una Soleana. Me la voy a poner en la siguiente. Nibi, tienes que aceptar tu destino, güey. Eres el próximo avatar. ¿Te imaginan a Nibi como el avatar? Híjole, ya. Ya estaría pelón, güey. Ya chingó a su madre la nación. ¿De qué nación sería Nibi? ¿De dónde son furros? Sería de los hippies esos raros que viven en el pantano. El reino tierra tiene dinero, así que... De Basin C. El reino tierra tiene dinero este, güey. Sí, lo tienen centrado en una sola persona, güey. A huevo. Sí, exacto. Yo no veo el problema con Basin C. La gente pobre es más feliz, güey. Eso dicen los estudios, güey. Además, güey. Güey, tuviste lo buena nota que estaba la tipa esa de... Uy, sí, güey. Y tú sabes que son naturales, güey. Porque con ese salario no le alcanza pa' unas de... Unas de silicón. Exacto. ¿Tú crees que yo si yo me viera así ya no sería feliz? La verdad, güey. De todos los errores que cometió Zuko, ese fue el más culero. Ese fue el más grave, güey. Se quedó sin unas milkers. Ay, pero... Ay, pero que traicionó a Sutil. No, güey. Ese es el error más grande. Ese es el error más grande, güey. Que querer matar al avatar, güey. Hay que traicionar a su tío. No, esas son cosas menores, güey. Dejar pasar esa morrita. Esas honkas badonkas, güey. Se pasó de pendejo y nunca se redimió de eso, güey. Unos humongos. Honka la badangangangos. Magumbos. Ah, era de fuego. Este barril. Puta madre. No creo que vaya a sobrevivir, chicos. Voy para allá. Siempre soy la niñera. Vamos a ayudar al Fanta. Yo voy a abrir esto. Ay, güey. No mames, no mames. Un puto Bakugo. Me mató un Bakugo. En serio. Dios mío. Puedo sentir el desarrollo del personaje. Sí, que estaba en el escudo. Sí. Güey, me mató abriendo un cofre. Y dijo Bak y te mató. ¿Cómo era? ¿Era Bakano? Lo malo es que ya no tengo munición. Aquí hay varios. Gracias, Fanta. De verdad. Este tiro adicional. Atrás de ti. Atrás de ti. Ya está casi muerto. Dele, 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 dele. Güey. No mames. Me caga esa escopeta. Suéltame. ¿Por qué lo cargas y sigue vivo el otro? Ah, no, ya. Ah, ya. Olvídalo. No, pendejos. No duraron nada. Todo listo. No mames. Tremendo espectáculo, dimos. Ok, todo listo. No me sentí a gusto. Güey, ¿y qué estamos hablando? Ay, no mames, que había el martillo ahí. Yo a mí me mandaron a espectar a otro güey random. No sé por qué. Porque ya mató a Niddy. Tiene que meter ese acorde así ganábamos porque nos ponían con bots. Está bonita su skin, la que estoy viendo. Tiene un peluchito bien bonito. Yo veo un bananín de caricatura. Yo tengo ahora. Solo tú puedes evitar las estafas de pavos. Y güey, ¿quién le dice moneda B a los pavos? B-Bucks. Y pavos. Ay, güey. Ah, mira, es Mr. Beast. Mr. Beast. Me junté con un main que ya... Ah, por fin me... Dame dinero, Mr. Beast. No, no le pegues a Mr. Beast. Te voy a golpear. A ver, formal. ¿Estás pegando tú a Mr. Beast al intentar pegarme a mí? No. Salgan al lobby. ¿Qué pasó? Que se me cerró el juego, les dije. Eso te pasa por golpear a Mr. Beast. Pero Niddy no le estaba pegando. Me junté con un main que me vendió el Pokémon White y ya con eso, por fin, completé la quinta generación. Ay, yo de la 10 no tengo nada, güey. Y yo como era extremadamente pobre, que ni para los frijoles me alcanzaba, tenía que emular. Dios mío, comíte. Era tan pobre que ni siquiera podía prestarle atención. Era tan pobre que hasta mi consola emulada la tenía que emular con basura, güey. Era tan pobre que me embaracé para tener algo en la barriga. Ay, no. Ese lo escuché en Soundpad. Sí, todos son en Soundpad. Eh, ¿vieron lo que pasó el otro día con un main que compró una copia en estado prácticamente nuevo de Pokémon Yellow? No. El main pagó, eh, chingos de, como, no sé, chorrocientos dólares por esa copia. Estaba certificada y todo en su cajita, conservada, con la certificación esa de que nueve puntos tanto de tal en estado de conservación. Gastó más de cinco mil dólares en ese juego. ¿Qué pasa? Aduana vio eso, vio lo que costaba y dijo, aquí hay algo sospechoso. Abrieron el plástico, destrozaron la caja del Pokémon Yellow a ver si había algo raro ahí. Y se lavaron las manos con esa mierda de que nos hacen responsables. O sea, la destruyeron el juego al main, básicamente. Verga. Pero, Neville. Verga. Verga. Qué hijos de su madre, la verdad. Ahí marcha. Odio aduanas. Qué rico se mueve esta skin. Por cierto, Pepe, la paquetería me spoileó. ¿Qué es lo que me regalaste? No. Tú te vas a enterar eventualmente, ¿no? Eh, ya, 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 ya me pusieron de dónde lo compraste, güey. Pues sí. Pero, güey, dice que el paquete pesa dos kilos. ¿Qué tanto pediste? ¿What? ¿Por qué dos kilos? No mames, si no... ¿What? Lo mejor. A lo mejor es el embalaje. ¿Cómo? Es del embalaje, a lo mejor. No, las paqueterías siempre exageran el peso para cobrarte más. Ah, bueno, también. Puede ser, puede ser. Te digo, no tengo ni idea de qué es. No tengo ni idea de qué es lo que me regaló Pepe, pero solo sé de dónde lo compró. Y ya me imagino que puede ser. Pero, ¿qué te llegó? ¿Un mensaje o qué? Me llegó un mensaje de WhatsApp diciéndome de un envío. Yo me creí, ¿What? Pero yo no pedí nada ahí. Y me tardé en la onda. Oigan, pero ¿qué tan pesado puede ser una muñeca de silicón de Adelgar, tamaño real? No mucho, güey. Medio kilo, güey. Fueron dos kilos de tortilla, por eso el peso. Gente, yo cumplo año en cinco meses. Soy talla, eh, machaca. ¿Cómo se llama la carne que trajo acorde? ¿A poco te gustó tanto la machaca? ¿Ah, chida, güey? ¿Con huevo estaba chida? Es que tengo el botón de muteo. Acuérdense, ahí tengo el botón de muteo. O sea, la tortilla con la machaca y el huevo. Sí, era una buena combinación. ¡Estaba bueno, estaba bueno! ¡Estaba rico! Sí, bueno. La verdad me gustó más la machaca que yo acorde. Sí, la otra está buena también, pero esa ya no la probaron ustedes. No me acuerdo. Yo no, la del Axon, ¿no? Ajá, la del Axon yo la probé ya hasta que se fueron ustedes. Está buena también. Recibo que está un poquito más seca, más dura. No sé cómo decirlo. Está más dura, sí. Dura, uuuhu. La de Mexicali, güey. No se compara a la de Sonora. Sí, esa que tú trajiste acorde, híjole, estaba buena. Me cansó un poquito estarla comiendo tan seguido porque... No en la reunión, me refiero a después. Está curioso. Yo, aquí la machaca no la venden como tal, así como la compré a acorde. La podías preservar, güey. Esa madre no se echa a perder nunca. Sí, es como salmuera. Pues que es carne seca, pues no se puede echar a perder. Johnny, ¿dónde estás? Se la podías guardar para la próxima reunión. ¡Johnny! ¡Johnny! No quiero que nadie más la contrate, es mía. Ya bajé a uno. Johnny, ven aquí. Johnny. Johnny. ¿No ves que te quiero contratar? Es profit. ¿Por qué este güey me está disparando? ¿Yo qué le hice para que me quiera disparar? Ya, lo tuve que matar en defensa propia. Estoy siguiendo a dos pendejos. Yo me bajé a dos. Fanta siempre es el que le pasa a eso. ¿Qué pedo? No sé, es que me llegó un güey y me dijo y llegó su compa. Y bueno, lo dejé tocado. Pero se está muriendo yo también. Por equipo, güey. ¿Dónde está la pinche gata esa? Gracias, Johnny. Fuiste muy útil. Ahora me tomo esto. Lo pongo aquí. ¡Yo te la pongo! Espera, mejor así. Listo. ¡Ah, güey! Es Fanta, ok. Supongo que lo mataba. Si hubiese fuego, amigo, claro. No, no lo maten. Es Fanta. ¡Ah, es Fanta! ¡Ah, es Fanta! ¡Mátenlo! Vamos a ver qué vende esta expendedora. ¿Escopeta tronadora? ¡Ay, creo que es mejor que nada! ¡Qué asco, no! ¡Ah, mira que hay una! ¡Ah, güey! Aquí hay un automatic experto. Pero es gris, ¿no? Sí, es gris, pero es mejor que una tronadora verde. Es azul la que tengo yo. Ah, bueno. Si no, tu madre, entonces. Espera, aquí hay una chaqueta. Hola, chaqueta. Esta rosita es la que me está persigiendo a matar. Ya me bajé a dos, Dios mío. Ya llevo tres bajados. Soy la verga. Necesito más. ¡Johnny, no! ¡Johnny, no! ¡Johnny, no! ¡No rompas eso! ¡Iba a comprar balas malditas. ¡Johnny! 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 ¡Es mi hijo! ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Estoy chillando otra vez, Jairo! ¡Jairo! 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 A ver... Me gusta más el cover del chango ese que la del Tonjon. ¡Jairo! 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 Hay canciones de Glee que los covers son mejores que las originales. Sí, tenían buenos covers, la verdad. ¡Jairo! ¡Jairo! La morocha esa gorda esa, híjole, que bien cantaba esa actriz. Ah, sí, tenía muy buena voz. La mayoría tenía buena voz. Ah, esa... Esa me parecía que era buena, la verdad. Este... Y eso que a mí no me gustaba mucho Glee, la verdad. Creo que le encantaba esa gordita. Sí, cantaba muy chido. Cantaba muy chido. Es creo la mejor de todo el cast, la verdad. Eh, sí, mucha gente vi que estaba de acuerdo en eso, la verdad. No, no. 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 No me acuerdo por qué estás así, madre. Que me pongo... No, espera. Primer asalto. Uy, orvos de sobra. Nice. Ahora tengo que abrir más cofres. Dale. Si alguien ve un rifle de tirador designado, me lo... Me avisa. Oh, yo vi uno, pero ya olvidé dónde estaba, la verdad. Chales. Hay alguien cerca. Hay alguien cerca. Sí, me marco pasos. Está nadando, dice. Nadaremos. Nadaremos. En el mal. En el mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Prisión, Peter. Ay, aquí está el tirador resignado. Me lo quedo. El tirador resignado. Me lo quedo, jaja. Mira que más orvos, Peter. Oye, qué pedo. Gracias, DarkQBee por regalarnos dinero por no hacer nada. Oye, DarkQBees. Me trajeron hoy unos tamales. Ahorita. El día de la candelaria hoy. Sí, hoy es día de la candelaria. Mucha gente cree que mi cumpleaños es el 2 de febrero. No sé por qué. Güey, es mi aniversario. Así como Pepe, güey, que no sé por qué me mandó un regalo el día que no es mi cumpleaños. No es cierto, Pepe. Es la última vez que lo hago, güey. Anda, felicítenme. Es mi aniversario. Todavía ni siquiera te llega, entonces ¿Cuál es el pedo, güey? Aniversario de qué, Fuente? Del día que me hicieron. What? Sí, yo sé el día que me hicieron. Ya lo bajé. Tarturbador. Ya está casi muerto. Ay. Ay, bien. Hay otro aquí. Estaba apuntando a la piedra porque sabía que se iba a meter. A mí me intriga mucho cómo hicimos el Camilo, porque según yo así me quedaba con el disque método de los días fértiles. Quédate, la tuve un IV y tú sí la sabes usar. Llevo 5 kills, chingada madre. Así que ya saben, gente, eso de los días fértiles no existe. Güey, yo soy infertil todo el tiempo, güey. Buena forma de romper eso. Ah, espera, Peter. Aquí estaba el cerdo que te estaba molestando. No le puedes hacer daño. Chale. Yo quería matarlo. Te estaba haciendo daño. No, el cerdo que me está haciendo daño es de color verde. Ah, es uno de Angry Birds. ¡Ah, vámonos de aquí! A ver qué pasivo me pongo ahora. De los ligeros. ¡Qué pasivo! Tengo un cañón. Tengo un cañón de orbo. Tengo un cañón de orbo. Un calificador de pistola. Está roto. Ah, el lugar de esta partida. ¡A qué gente! Espérame, espérame, espérame. Estoy, güey. Bajé a uno, pero me bajó el otro. Cuando lo maten a esos dos me levantan place y lo hacen. ¡No mames! ¡Ay, Dios! Me valió madres. Queda uno fanta, dale. Tú puedes. ¡Johnny, revíveme! Tengo armas. Bueno, intento. ¿Qué pedo? ¿Te mataron fanta? No, sigue vivo, sigue vivo. Pero ¿por qué Johnny no me alcanzó a revivir? No sé. No sé. Por alguna razón. Voy a revivir a Nibi. Creo que es más importante. ¿Ya se mataron todos? Güey, venga para acá. ¡Uy! Ah, es que ya. Uno está reviviendo al otro aquí. No, güey. Ya no vale la pena, ya. ¡Ay, no! No sabía que había gente ahí adentro, güey. Sí, estaban ahí. Uno es Slayer y otro con la skin del ajolote. Dale, pendejo. Baila conmigo. Güey, ahí lo que hubieses hecho. ¿Qué tal es que hay otro? Ahí hubieses usado el tanque para disparar al suelo y sí tienes más chance de huir. ¿Qué tanque? El cañón de Kun. Ah, es que no tenía... Es que lo gasté todo en Peter porque estaba en uno contra uno. Voy a volver a la sala. Déjenme atender a este puto gato. Felicidades, Fanta. Nos alegra que tus padres están ahí. Gracias, gracias. Qué raro. Yo pensé que varias gente sabía su día. No, güey. No, güey. No, es como que yo le voy a preguntar a mis papás o algo por el estilo. Güey, yo tampoco, güey. O sea, puedo sacar el cálculo, pero... O sea, a mí qué me importa. Es aproximado, güey. A una literatura de intereses. A una literatura de intereses. A una literatura de intereses. Primero dijeron, te prueba bien casual. Qué pedo. Gente de norte, pues. Ay, mira, Peter anda de calabaza. Salió random. Bonita. Ahorita la skin. No más bonita que tu cara, Pepe. Mmm. Mmm. Aunque eso te diría si fueras Pepe. No. No. Ya vine. Deja que me pongo. Eh... Vamos a ver. Ah, mira. Hace mucho que no me pongo esta. Es Sky, güey. Es la misma de las navideñas. Esta... Peluabdominable. Este, güey. No. Esa no está mamada, para que digas eso. Pero si tiene medio marcadito el abdomen, mira. Me gusta que estas tienen la versión de PC, así se le notan las áreas con Chrome. Yo si las veo. Sí. ¿Qué pedo con tu meme, Pepe? ¿Con cuál de todos? Ese es el problema. A ver, trata tú de adivinar a cuál me refiero. Podría ser cualquiera. Ya. Ya, lo subiste hoy. Subí varios hoy. Sí. Eh, me refiero al del botón de fast forward. A ver, al rato lo ves, ven. Es mejor verlo por ti mismo. Es la barra espaciadora, de casualidad. No. Velo tú al rato. Pues técnicamente sí es la barra espaciadora. Sí, normalmente lo es. ¿Cómo va la noche? Anda, ¿cómo que el soundtrack de Esmeraldas no es? No, 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 no Esta vez me siento motivado. Espero un poquito más y ahí está bien. Ahí está bien. Es muy verga lo de las cartas Trar pidiéndote leer exactos a tu nacimiento, pero no te piden la hora que te hicieron, pinches falsos. Sí, güey. ¿Qué harían si Joven fuera su papa? Le digo, le pido un vaso de agua. Dios mío, güey. ¡Nunca la terminarás! Es muy grande. Es mucha agua, no creo que pueda tomármela toda. Te dije que esa agua tamaño adulto sería muy grande para ti. ¿Está seco? Te la seco. Te la seco. Te la seco. Te la seco. Voy a pasarme al lado caluroso. Estas son las que ustedes estos, pero es mejor que nada. Hola, Johnny. Vine otra vez por ti. Johnny, ven aquí. Johnny, estás contratada. Johnny. Los extraterrestres quieren hablar contigo. Johnny, la gente está muy loca. Me encanta la imagen de Kronke. Sí, güey. Este es de mis memes favoritos. Es una basura. Ah, de WTF, Johnny. La gente está muy loca o muy basada. Están aquí quienes, ellos. Son ellos. No puedo permitir que ellos estén aquí. Espera, espera, espera. Ahí está uno de ellos. Ya me bajé uno de ellos. Dios mío. Este güey. Así sí me motivo a jugar mejor. Oh, no. Son ellos. Mira, ya me bajé a tres de ellos. Ahí hay uno muerto. Otro muerto. Ya, sí. Bueno que no teníamos ese chiste cuando estábamos jugando mayoras. Oh, no. Son ellos. Ahora que lo pienso, no, he roto barriles de Q. Esperen. ¡No, los rompas! Ya pueden romperlos. ¿Eh? Ya pueden romperlos. Sabueso. Tomen. Cachetada. Nice. Me han cacheteado. Te he recroleado. Ríndete vos, Lightyear. Te he recroleado. Ya vieron que el Rick Ashley pagó para que su video saliera como anuncio. Sí. Y que mucha banda piensa que cuando ve el anuncio es el video y que lo recrolearon. ¡Ah! Ya. Órale, no vamos a hacer eso. Arte. Te he recroleado. Yo no recroleo, yo mando el link del recrole de Bidoof. Lo cual es muy distinto. Estuvo bien igual cuando hicieron eso, Dios mío. Everybody love Bidoof. Coño, qué chido estuvo ese día. Hace poco ordené el sombrerito. Oh, no. Son ellos. Y te vas a tomar una foto con él y vas a streamear con él, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí, güey, para el Instagram, güey. Necesito más seguidores en Instagram. Yo solo tengo cuatro mil y algo luego de un año. Oh, no. Eso es un gran golpe al ego. De hecho, sí. Necesito... Me gustaría tener unos diez mil. Sí. Aunque sea. Ni que tuvieras chichis, güey. Sería mucho más fácil, la verdad. Pues sí, es algo que mucha gente entra ahí. Nibby con chichis. Yo entro a ver mucho. Estaría bien, la verdad. Me caería mejor. Qué listo. Se ha vuelto Nibby de repente. Hijo, que Nibby me cae bien de repente. No me había dado cuenta lo bien que me caían. Qué bien. Bebe, es muy inteligente. Voy a cortar el episodio. Ay, puta madre. Muy buen episodio, eso sí. Vamos a mi munición. Twitter, Instagram sirve para... Ver merchandising de Pokémon y ver fotos de gatos. Pensaba que para la paja. Hay un video bien chido de un gato. Me recuerda a la paja. Lol, hay un video bien chido de un gato que se mete como en el barandal de una... De una escalera. Y luego como que se baja, como si fuera deslizándose. Está bien lindo ese gato. Johnny, ven donde quiera que estés. Cosechador. Los elementos del follaje quedó. Además son... Es el consumo de objetos del suelo. Ay, ninguna de estas mías. La marca de tormenta está rota. Pájense de aquí. No quiero. Ay, Fanta se quedó con el dinero. Me río. Ay, me quitaron el arma mora. Más de menos a la de seguir looteando antes de que llegue la pinche tormenta. Sí, por suerte estamos cerca. Pistola verde. Hay un tallercito por aquí para upgradearla. En el edificio de enfrente hay un tallero. Vamos a ver. Aunque prefiero quedarme con esta... Escopeta, verdad, verdad. Escopeta. Porque tengo los ojos puestos en esa... ¿La hija del inventor? No. ¿El inventor? Será la mejor de las waifus. Desde el momento en el... Gastón, eres la mejor doncella. Lo alces. Dije, a esta ya me la comí. Le haré un pez. ¡Ufoporno! ¡Ufoporno! Ay, Johnny, eres libre. Perdón, te amarré. Gastón, ¿quieres devolverme mi libro? No. Estoy usando el dron para buscar. Gastón, ¿verdad? ¿La infravisión, verdad? ¿El dron? Sí, la infravisión. Estoy bien. Eso está roto. Oye, creo que me está disparando el dron. Gastón, en verdad eres marico. No, esta no me dilate. Ni bien, aquí hay morada de la que a ti te gusta. Es que ya tengo de la otra, así que... Igual si tuviera que elegir entre la experto y la pesada, prefiero la experto. Eres la mejor doncella, rastón. ¡Lols! Verga, no salen balas de escopeta nunca. Me moriré de hambre. Yo tengo pocas de ese. Ah, mira, aquí hay una cajita de munición. Ábrela. ¿Dónde está? Aquí enfrente de ti, arriba del barril. Puta madre, yo buscándola en otros lados. Pues vámonos a la mierda, ¿no? ¿Dónde está la mierda? Como decía el papá de la... Mis bellos, cubierto de bellos, cubierto de bellas, cubierto de cubiertos. Cubierto de más bellos, cubierto de semen está. Gastón tiene tal constirpación. Ahí están viendo a la bella durmiente. Me encanta esa película. Y la bestia va a dormir. La bella y la bestia, güey. Güey, en serio. Ese poop siempre lo voy a recordar por la prima de... Hay un chaqueto, que hay un chaqueto. Hay un chaqueto aquí en el pórtico, en los pórticos. Digo, pórticos son las casas rodantes. Donde vive la gente pobre de Gringolandia, vaya. Sí, güey. Ay, bien hecho. Ahora me quedé con su dinero. Recarga tus armas, man. Mis bellos, cubiertos de que tenemos que movernos. De una vez subirnos a este coche. Chingada puta madre. Aquí hay un güey, chaqueto. ¡Woohoo! ¿Dónde, dónde, dónde? En punto. ¡Me sacaron! Ya, le hice 75. ¡Me sacaron! Ya, Fanta lo mató. Ya le estás agarrando más el hilo al mouse, ¿verdad? Es que es un arma de cuerpo a cuerpo, así que un poquito así. No, pero es que yo digo igual para darle la vuelta a la pantalla y así. Ah, sí, no, para ubicarme así, pero luego cuando apunto es cuando batallo, porque la mira es un poquito más. Dígame. ¿Rifle de asalto o...? No, me quedo con el rifle de asalto. Ahí está. Vámonos en el coche. Marca de la tormenta, nice. Espérame. Súbete. Espera, estoy pensando en qué pasiva me pongo. Primer asalto. Ahora sí, ya. Ok, ¿alguien puede romper eso? Ya voy. Todo yo. Nibin, no le pegues al coche. Le estás pegando al coche. Le estás pegando al coche. Apunta bien. ¿Listo? ¿Así es? Ya. No le pegue al coche. Sí, le pegaste. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el queso del gobierno? ¿No? Ya me lo vi. A mí no me llama, mami es rico, mamá. ¿Tienes pronóstico? ¿Alguien tiene pronóstico? No, pregunto por qué está lejos. Ah, pues un poquito. Estaba un poquito lejos. Ya. Cinco metros no son lejos. El menú decía una galaxia de camarones. Espérate, voy a usar el dron. Estaciónate aquí, voy a usar el dron. Debe, voy a bajar, ¿no? Pero no te puedes subir... ¿No puedes usarlo en el coche? No, porque si me muevo con el dron pasa cosas. Pues esto está carísimo, güey. ¿Cómo lo va a usar ahí? Vamos a mover al fanta a ver si es hicioso. ¿El fanta? ¡Lol! ¡Quedó arriba del árbol! Soy un dron, les digo. Verga. ¿Cómo llegó ahí arriba? Güey. Desde mi pop, el árbol apareció y desapareció. Ok, despejado. Hay disparos para allá. Súbete. Ah, no los había visto. La zona ahí de abajo está toda sola, pero... No había visto los disparos de arriba. Güey, como que hace rato no hay buenos beats. Nos disparan desde atrás. Uy, hay alguien curándose por ahí. Ah, desde allá arriba. No, no se le puede apuntar bien desde aquí. Güey, vámonos. ¡Sácanse! ¡Ah! Vámonos de aquí porque sí tienen tirador designado ellos. Sí, nos están dando desde aquí. Vámonos de aquí. Por acá, vengan. Aquí está el güey, aquí está el güey. Está cerca, se brincó. Ay, nos dispersamos mucho. Sí, estamos bien, pinche separa. Ya les estoy dando. ¿Por dónde? Por aquí, por el culo. ¿Dónde tienes tú el culo, man? Rico. No, ¿qué? ¿Dónde lo tienes? Tienen infravisión, aprovechen la... Ya maté a uno. Ajá, ahí estoy viendo a uno que se fue volando por el martillo. Ya casi lo mato. Listo, muerto. Perfecto, le hice el último tiro. Otro más. Está por acá. Vi movimiento. Ajá, está allí detrás de esa piedra. En cualquier momento va a salir de ahí. Vamos a ver... Sale ahí, ahí está. Es una de estafas de pavos. Yo puedo impedir las estafas de monedas B. Ahí está. No puedo darme. Yo sí puedo. Está un tiro, está un tiro. Bajada. Ahí está. Listo. Ah, la distraje con el dron. Quedan más, quedan más. Hay más disparos. Por aquí. Ah, chica. Se me movió. Ahí está. Detrás de este árbol. Güey, no dejes que te... Que te valen así. ¡Atrás de ustedes! ¡Atrás de ustedes! Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Esa pendeja está... Ah, ya, ya. Ya había caído ella. Sí, ya la había bajado. Infravisión, aprovechen. Y recarguen armas. ¡Ah, chingada! Bien hecho, güey. Coño, te llevas el last hit, güey. Siete jugadores. Prepárense. Hay que asegurar el terreno alto. Hay que subir la colina. ¡Ay, cómo! Dando la vuelta. Por aquí, por aquí, vengan. Si aseguramos este terreno alto, podremos ganar la partida. Quedamos siete jugadores. ¿No puedo subirla? Aquí te dije, dando la vuelta por la colinita. Y hay alguien cerca de aquí, además. Se están curando por aquí. No puedo subirla, güey. Espera, aquí hay alguien. Ya, me maté a uno. Quedamos seis jugadores. No nos dispersemos mucho, mejor. No puedo llegar a donde estás tú todavía. Yo me fui caminando, güey, sin el martillo. Cinco kills, verga. Soy la hostia. Estaban por allí, así que sí. Tengan cuidado. Tengo el dron. Niby, ¿dónde estaba? ¿Me lo marcas? En el arbusto estaba ese, güey. En ese mismo arbusto donde tú estás estaba ese, güey. Voy a usar el dron, ¿no? Está curando, está curando. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya lo vi. Ya los marqué. Lo voy a seguir con el dron, ¿no? Ay, se escapó por la grieta, grieta. Aquí están. Igual se sigue marcando. Voy a dejar que me maten el dron, ya me lo mataron. Ya los marqué, no hay problema. Se está moviendo demasiado. Ay, güey. Pero sí, bien rico. Ay, cuidado, el smash. ¿Es para nosotros? Creo. Sí. No sé si lo apuntaron para acá. Si lo dicen, me hablan porque tengo el escudo. Están por aquí ellos, míralo ahí corriendo con el martillo. Detrás de ese árbol. Está para acá ahora. Voy a mandar otra vez el dron. Aquí está, aquí está, aquí está. Están detrás de ese puto árbol. No veo, es que no veo por el puto árbol. Voy a marcarlo, ¿no? Ahí está, yo lo marqué. Ya, les hice otro daño. Los estoy dañe y dañe y dañe. No mames, no mames, no mames. ¿Qué me está dañando? Ah, es ese güey ahí. A ver. Está marcado él. En cualquier momento va a salir. En cualquier momento va a salir de nuevo. Espera, espera, espera. No me puedo distraer. Ya le tiré el árbol para que deje de estar campeando ahí ese chaquito. Ya, mate al del smash. Mate al del smash. Fanta, estás dañado. Ven conmigo, no te... No te... Está bien tocado, está bien tocado el que queda. Está volando. Atrás de ti. Atrás de ti, Peter. Esta Ana se me metió, se subió a la montaña, güey. Ya me di cuenta. Ay, hay otro que tiene un martillo que está acabado de saltar. Fanta, ven conmigo. Para intentar revivirte. No, Johnny, revívelo. Ustedes vayan por él, está arriba de la montañita. Se está reviviendo Johnny, ¿verdad? Ahí está, arriba de la montaña, la estoy viendo. Sí, 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 vamos a caerle por la espalda. Hasta que estemos cerca, Nibi. Ahí está. Ya, huyó en la grieta. Vamos a seguirla. ¿Lo seguiste? Ok. Sí. No me lo voy a despegar. Estoy cayendo, entonces, ya. No me lo voy a despegar. Tengo que acabarla ya. Sí, aquí está, lo estoy viendo. Está como que un trineo navideño. Sí. Me mataron a Johnny. Ya casi, ya casi está muerto. ¡Wey! Ya, lo maté, lo maté. Queda uno. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Revívanme! No veo al último, güey. No veo al último. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está detrás. No, es que quedan dos, chale. No mames, no mames, no mames. ¡Fanta! Ya me bajó. Ay, Dios. Ya me bajó, güey. Sí, quedaban dos. Ya olvídalo. Es que te va a matar apenas vengas por mí. Si tienes curación, tómala. ¿Pero por qué te quedaste ahí arriba, man? Eh, te estaba marcando porque no los encontraba. Ah, diablos, casi lo lograba. Ven. Ay. Bueno, ya valió madres. Dice Thunder Drag Spitter con la escopeta. Usa el martillo. Ah, lo quería sacar a la tormenta. Acabó. Vuelve a la sal. Vende. ¿Qué me dieron? Oh, el de una misión completada. Me dieron un Dune Slayer de color negro. Pues por, ajá. ¿No las han hecho? Ya casi, ya casi completas. Yo ya hice todas por el método AFK a huevo. Vamos, el método AFK. Cada diez niveles les dan... Ajá, te dan una reskin. Qué chido. Vamos a ver qué me pongo ahora. Ah, sí, ya. Pues una última, supongo. Pues sí, supongo una última. Ya soy nivel 120. Ay, Dios. ¿Y qué haremos mañana el sol a tu robo? Entonces ya para salir de ese compromiso. Pues yo diría que sí. Podría ser, sí. Luego jugamos a Cordill. ¿Ya para qué, güey? Y para que cuando volvamos a jugar, va a haber un update, güey, otra vez. Sí, dije. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Jugado Unite? Güey, me caga el pinche Duolingo Competitivo en las tierras más altas. Está llena de gringos en idioma inglés y yo. ¡Uy! ¿Por qué? Pues sí, güey. ¿Por qué? Pues es... Es este... No sabes tu propio idioma madre, ok. Lo comprendo. Es chisearte las reglas, güey. Duolingo Competitivo. No, vienes a Finch y Axon. Está bien, Tryhard. Ya me alcanzó en el arranque, Duolingo. ¿Por qué ese güey se cree gringo, güey? ¿Dónde quieren caer? En ciudad u otra vez. Ok. Puede salir. Perdiendo, como siempre. Hay un poco de miedo. Siempre están perdiendo. Nos voy a desayunar. Tengo como tres partidas hoy que quedamos segundo. Siempre pierdo. No, nosotros somos como el... Nosotros somos el tazo de Ash. Y vence a todos. Y vence a todos. No, pero ustedes los vencen todos. Ese hijo de puta cayó antes que yo. Tiene el arma y yo no tengo nada. Ay, Dios mío. Odio eso, odio eso. Odio aquí. Odio aquí. Odio aquí. Yo amo a Aki. Reacciona, maldita mierda. Hijo de puta, perra madre. Te voy a matar. Ya me quiero ir a mi casa. ¿Dónde está ese hijo de perra? Ah, míralo ahí campeándome. Claro que sí, hijo de puta. Venga, venga, cabrera. Toma, Aki. Muérete, 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 muérete. Ahora, espera, baile. Gangnam Style. Y ahora, T-Bugging. Listo. No. No, se está despertando. ¿Por qué? Un buen T-Bugging. No, llegó su novio. Su puto novio. Y me mató. Ay, me tiraste, cabrón. Está un golpe. Está un golpe, ya me mató. Ay, estos güeyes. Tiene que venir su maldito novio a matar. La verdad es que no tengo escudo para poder enfrentar a nadie. No, güey. Es que empecé terrible, te digo. Ese güey cayó antes que yo y ya por eso. No sé si pueda recolectar las tarjetas con el dron. No, no se puede. El dron no interviene solo. ¿Ese era? ¿Es el AJ? ¿AJ? Sí, güey. Es el CJ. Me estoy chiseando. Me estoy chiseando este men con la puerta. Ah, ahora me está chiseando el a mí. Dios mío, qué chiseo más bueno. No, ya. Puedo speeder. Ahora se lo van a matar a él. A ver. Dios. No me gusta. Ay, pero no tengo pistola. Ah, pero tengo rifle. Dicen que así se puede con el alcohol. Vamos a intentarlo. No uses un dron en interior. Ah, bueno, ya. Está chido como el dron cambia un poquito la forma de jugar. Uy. Ya la recolecté. ¿Dónde está la del agua? Gracias. Bachi pipe. A la derecha. Ahí está. Gracias por los bits, Bachi pipe. Bachi pipe, como se diga. Está bien bonito el dron. Uy, pero tiene límite de rango, ¿verdad? Veo que me ponen como una antena wifi. Sí, pero tiene bastante, si alcanzas. Cuando se cae, luego hace interferencia. Ya, se quedó sin. Está bonito el diseño del dron. Sí, güey. A mí me gusta mucho que le dieron alas de alcohol. Parece algo de LOL o no sé. Es un ave pirexiana, güey. Es un chump, güey. Está muy fea para este ave pirexiana. Falta hermosura y unas tetas colgando. Pinche cerdo. ¿Cuáles tetas colgando? Las pirexianas las tienen bien firmes, güey. Porque no son chichis, güey. No, güey. Están colgando, güey. Una pregunta. ¿Por qué les ponen chichis a las pirexianas? ¿Tú por qué crees? Una pregunta. ¿Por qué le ponen pezones a los hombres? Una pregunta. ¿Por qué Salazar tiene cablerotas? Porque está bien rica, güey. Está bien buena. Una mujer, güey. Una pregunta. ¿Por qué existe el paquetazo naranja? No sé, güey. Es para pirexianas. Yo sí comprendo bien a los... A los Alanis, la verdad. Una pregunta. ¿Por qué hay hombres y no mujeres con pene? Ay, la verdad es una decepción, la verdad, pero... Porque si no serían perfectos. La decepción no existe. Johnny, ven aquí. Te necesito, me eres más útil que estos dos güeyes. ¿Qué? ¿Yo qué, güey? Ahí está mi tarjeta pudriéndose. Y voy, espérate. Ay, no. Hay un chaquetero. Mujeres. Es lo que nos pidan. Podemos. Y no podemos. No podemos. Es si no, si te lo inventáramos. ¿Egarras con la tarjeta de nieve? No, no puedo. Yo con estrategia en la mochila. Creo que ya ahorita donde estás con el halcón se alcanza, güey. Sí, pero es que necesito un lugar donde desplegar el halcón. Donde me sientas seguro. Yo quiero que me desplegues todo el... Híjole, Peter, a esa skin tuya, como está medio podrida, le quitas un pelito del abdomen y se le va a partir de la piel también. Qué rico, ¿no? Sí, güey. Piel verde. Muy bien. Necesito que me marquen una muy lejana. A ver, ¿qué tal? ¿Dónde estás tú? ¿Aquí estás? Sí, aquí. Y yo como soy god, ¿puedo volar? Bueno, eso fue caer con este. ¿Se creen gods? ¿Se creen gods, Van? ¿Por qué tienes unas alas de Gundam? Están chidas de llevarlas a la costa. Siento que son safe intentar revivirlos aquí, ¿eh? Está muy expuesta esa camioneta. Eh, no me gusta. Mejor vámonos. Sí, güey, aquí hay vergasos directamente, entonces. Hay vergasos, así que mejor vea. En la bahía burbujeante. En la bahía burbujeante. ¿Puede ser? Ya te la marqué. Vamos. Vamos a un hospital. Sí, Ferro Maco. Johnny, sube. Gracias. Qué bien, qué bien. Johnny. Gracias, Bachi Pipe. Chingada madre, no tengo más métodos de escape. Gracias. Ahora procede, Twitter, a cuidarnos el culo. Ah, mira. Johnny. La gente está muy loca. Johnny es mucho de disparar y luego preguntar, ¿no? Sí. Parece policía gringo. Parece Facebook. Parece Twitter. Mira, una camioneta. Paciencia, Iago. Paciencia. ¡Alteza! ¡Qué rico as priatas, Jafar! ¡Qué rico as priatas, Jafar! Oh, Iago. Tu imen. Jago, podrás parecer pequeño, pero la tina es más grande que todo tu cuerpo. Jago, desgarrar tu imen se sintió delicioso. Dios mío, van a estar en la niña de estas personas. Johnny, cúbreme. Gracias, Johnny. Eres la mejor. ¡Uy, Johnny! Sobrevive más que tus pendejos. Voy a explorar esta casita, a ver qué tal. No, si yo tuviera 500 de vida, pues también, la neta. Sí, con 500 de vida cualquiera. Bueno, aquí hay escopeta. Otra escopeta. Ay, quiero el del alma, la verdad, no me siento como... Ah, mira, tengo un martillo. Yo con una mochila en la mochila. Ah, mira, conseguí la habilidad de sorbos. Yo cuando se me olvida la mochila. Marca de tormenta, claro que sí. ¿Eh? ¿Por qué no lo puedo tomar? ¿Está bugueado? Como todo en Fortnite. Ah, no, es la marca de donde va a caer. Ya. Amplificador de pistola. ¡No, no! Hay un güey dentro de esta casa. Sí, ya lo vi. No, y el pinche Vegeta ese también quiere la... Tengo rifle de tiradores de sin nada. ¡Ay, no, güey! Es otro güey, es otro güey ahí adentro. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿De dónde viene ese disparo? Bueno, me voy a... No, güey, aquí... Güey, no me vas a revivir aquí, Dios mío. Sigue disparando. Solo tiene tres... Ay, no, tiene el de aquí. ¡Támonos, pámonos! ¡Uy! Si vas en solo Qupiter te iría mejor. Jugando solo sí me va mejor a veces. Jugando solo es más fácil, siempre. De hecho... Johnny, súbete. Bien hecho, Johnny. ¡Fanta, recorre la tarjeta de Nibby! Bien. Está muerto. ¿Qué está haciendo este güey? Nomás me está tirando. Finchi y vergueta. Y se murió. ¡Helo, güey! ¿Y se murió? Tienen que regresar eventualmente para allá. ¿Y Fanta murió? ¿Qué? ¡Cochines! A ver... Sus tarjetas están ahí. La mía es de edición limitada. Camión de mierda. Te voy a reemplazar. Ok. Unos maliciosos viscos. ¿Qué dicen malvachiscos, Peter? Unos maliciosos viscos. Peter, la ropa de ese skin me da miedo. ¿Se la puedes quitar? La verdad, a mí también. Está como muy de Halloween, ¿no? Y eso asusta. Ajá, me da miedo. Le embruja el celular con un video de 360p. No, no. Eso es la música. Ay, a ver. ¿Me puedo usar el dron? No. Bueno, por lo menos se quedó ahí el loot. Ese era mi martillo. Mira. Tiempo pasado. Güey, pero es que revivirlos aquí es que me voy a tener que comer la tormenta, güey. Vete a otro sitio. Vamos a ver qué hay disponible. Está... Esta, pero está muy peligrosa. Aquí. Uy, ¡un lanzamisiles! Hay un chaqueto ahí. Era del bragueta. Es bagueta. Johnny. Nos quedaremos con sus cornetas y sus patinetas y... ¡Ve-gueta! Me encanta ese... Patineta. Podremos rasurarle el culo a todos los que viven en la tierra. Vamos. Vamos. No creo que sea buena idea revivir, pero... No. Mira ese graffiti, güey. Mira ese graffiti. Pero trabajamos y nos divertimos. Y pollamos. No, Peter, ten cuidado, Peter. No. Peter, no. Inhumanos. Bueno, voy para allá. A salvar. Dios mío con estos güeyes. A salvar el día. ¿Por qué Peter siempre lo tengo que estar carriendo? A ver, tengo pasivas para activar. Recibo un cañón de orbo. Ya me están disparando, chingada madre. Güey, no mames. Y te pasan las vidas para que los maten luego lego. ¿En serio? Es que ya vieron que nos reí. Y luego se separan, güey. Se van 20 kilómetros lejos. Pues sí, güey. Caemos volando. Pinche Pepe, güey. Mejor juega. Coño. Yo de nuevo con la grieta. Es hijo de perra. Déjame perseguirlo. Y luego el Pepe. Ay, no pinche ni costal. Dicen pura mamá. Ay, ni V se va a ir a suicidar. Yo ya acabo de desplazar. Ya, me voy a quedar cerca de ustedes. Yo ya acabé el pase, güey. Me sacaste un pedón. Humor escatológico. Está reactivado otra vez. Ok. Vengan aquí. Vengan donde estoy yo. Munición mítica, espérame. Me dio la pistola mítica esta. Johnny no está conmigo, ¿verdad? Me marcaron. Si voy con ustedes, están muertos, creo yo. Ay, yo también estoy marcado. Maldita sea. Un Kamehameha. No, 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 mames, no, mames. Ay, por poco y me da. No, 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 no. No. Hijo de perra. Ay, no. Puta madre, ya me vieron. Güey. Es más un equipo que... Otra vez. No, 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 me mató Ariana Grande y Vegeta. Es más un equipo que hay aquí, güey. Es Ariana Grande y Vegeta. No podemos con ellos, son demasiado poderosos. Puta mierda. Me mató Ariana Grande. Peter, por favor, Ariana Grande es del grado de poder de Zephyroth. Lo es. Lo es en serio. ¿Lo es? Por eso, hablo en serio. Con hablo en serio, es que Ariana Grande es demasiado poderosa. Es de verdad. Aunque sea una estrella pop, su poder es inmenso. Ah, chingue su madre, se acabó esto. Como es, si eran. Puedes ir por la tarjeta del Fandami. Eh, güey, estoy tirado en el suelo. ¿Por eso? ¿Puedes recogerlo aún así? Lo sé, pero mira la vida que me queda. ¿Crees que voy a llegar a casa? Trato de juntarte lo más que puedas a la tarjeta. Ya. Pero ¿por qué se ven con escudo y vida? ¡Estábamos muertos! Es que ya lo revivió como siete veces estos cabrones el Peter. Ah, de todo no aparece en el mapa. Uy, ya valiste, madres. A ver si ya se está un cabrón. Se va a quedar ocupado reviviendolo. Ay, mira. Justo al ladito de la camioneta que viene. Es que ya revivir a estas alturas es suicidio. Y una muy buena idea. Llega al top 10 al menos, Peter. ¿Ya estamos en el top 10? Ah, te refieres a 10 jugadores. 10 jugadores, ya. Ajá, 10 jugadores. No, estoy bien, pero sí. Eh, sí llega. Y justo es el siguiente en morir, ¿verdad? Ajá. Sería número uno. Señoras y señores, me campearon. No mames que en serio va a ser el siguiente. Lool. Ah, no, ya. Ya estos 10. Bueno, lo logramos, chicos. Ey, por lo menos nunca nos morimos al inicio. Bueno, bueno, sí, sí. Dos, dos. Ay, Dios mío, me pueden ver. Bueno. Bueno, no vuelvo a tocar esta chingadera hasta que estén las misiones de Gerard. Mañana. ¿Pero no está disponible el Gerard de hacerse un buen? No. Ah, yo no sé que sí. Solo te lo ponen acá puesto para que te piñes y te aguante con los huevos azules de Gerard. Ya vení. Ya te voy, ya te voy. Ay, ya quiero que quiten el Kamehameha y el Smash, por favor. Están muy fuertes. No. No aguanto un Kamehameha en la cara, güey, pinche inmo. Pablo sí podía, güey. Tenía esencia, güey. No. Bueno. Ya, pues. Te mató, te mató a Ariana Grande. Les metí el daño que pude. Les dije que era demasiado fuerte. Ah, el Germán. Queda un tercero. Va a ganar la Ariana Grande, yo creo. Caímos ante la mejor. Ya cayó. La mejor. Bueno, nivel 120, no está mal. Vaya. La basquetbolista ganó. Es cierto, de la robotita me gusta, está chido. Está chido. Cuatro días para el Gerard. Bueno, nivel 131. Miren, miren esto, miren. Así se siente ser pobre. Este güey. Dios. Ah, no, espera. Si soy pobre, no os puedo hacer esto. Déjame ver. Ah, mira, otra forma de definir mi pobreza. Aunque este esté, aunque este haya sido gratis, está bonito. Esta me gusta, güey. Sí, la abrazo a este güey. Pues sí, güey, de pase. Es de Rico, güey. Es, es de, es de club. Bueno, gente, ya, Ovo es esta. Nos vemos mañana. Bye. Cheguen a su madre. Ah, y es jueves, por eso le estás haciendo rey. Sí, el Cosmic, güey. Ovo es esta, hijos de su mouser. Bye, bye. Chau, chau. Le voy a cerrar el juego.